Pues nada chicos, estamos en directo y nada, sabéis que tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás y comenzaríamos con el streaming, que como podéis ver hoy os voy a traer otro directo más, concretamente os voy a comentar el partido del Atlético de Madrid contra el Valladolid ya sabéis que como digo siempre, no os puedo poner imágenes en directo del partido porque ya sabéis que tienen copyright, por eso vamos a estar bien a jugar al FIFA de fondo pero os puedo poner fotos, repeticiones y demás cosas que gracias a Marca, yo os puedo poner el audio del partido gracias a lo que sería a Dazón en este caso ya sabéis que si todo va bien pues vais a tener más o menos una media hora de previa, así que nada, empezamos ya sabéis que en Dazón cuando lo dan ya sabéis que entrevistan al presidente, jugadores y demás cosas y ya así que nada, empezamos como digo con todo el tema de la Lina Sen, ya sabéis que es importante este partido para el Atlético de Madrid porque ha perdido el Barça o sea es una buena opción de recortarla ahí lo que sería 3 puntos, que al final son los que van por delante así que veremos si mañana encima el Real Madrid juega contra el Getafe, o sea que lo tienen fácil también para en esta jornada ganar así que bueno, pues ellos tienen que recortar 3 puntos al Barça y imagino que el Real Madrid ganará y bueno, tienen que intentar igualar los puntos que voy a sacar hipotéticamente mañana el Madrid pero bueno, nada, alineación Atlético de Madrid Diego Simeone de entrenador juegan con un 4-4-2, Oblak en portería, lateral izquierdo Galal, lateral derecho Llorente, defensa central Lenguet Jiménez centro del campo para Gallagher, Barrios, De Paul y Juliano, delantero Julián Álvarez y Griezmann banquillo para lo que vienen siendo Gómez, Riquelme, Coque, Lino, Reinildo, Correa, Bicel, Zorlot, Juan Musso y Azpelicueta bueno, por aquí lo que sería la entrevista del resto nacional Cholo Simeone Miguel 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 Pablo, tú no eres muy de repetir onces, vemos siempre muchos cambios, sobre todo en semanas cargaditas de partidos pero hoy vemos un once muy parecido al de Praga, únicamente con la entrada de Griezmann por Zorlot imagino que te gustó mucho lo del otro día bueno, creo que los chicos vienen cumpliendo buenos partidos, más allá de los nombres sino lo que ofrece el bloque como grupo y bueno, necesitamos seguir en esta línea y ojalá podamos mantenerla Juan Fran buenas noches, míster después de esta racha tan positiva que se está viviendo en nuestra época o en mi época seguro que no me dejarías hablar para no crear más optimismo y más positivismo pero, ¿cuál es el camino para seguir por este buen momento que tiene Atlético de Madrid? humildad, nobleza, trabajo colectivo estar todos preparados para una misma causa y enfocar un objetivo claro y Pablo Pinto hablabas, míster, de vivir el ahora el ahora es que a menos de media hora imagino que sabe que el Barcelona ha pinchado y que el Atlético de Madrid ganando hoy se puede poner a dos puntos llegó a estar casi a diez, once puntos del Barça ¿cómo cambia la película? bueno, necesitamos jugar el partido que tenemos que jugar la verdad que el resultado de los rivales siempre están más allá de lo que sea pero si nosotros tenemos la línea que tenemos que tener mantenerla sobre todo pero repito, vamos a encontrarlo con un equipo lo vi competir muy bien sobre todo los partidos que tuvo en casa con Villarreal con el Bilbao mismo y no me imagino otro partido que no sea parecido a eso que vi por televisión gracias, míster, suerte bueno, pues sin salirse de la línea, ¿eh? bueno, pues como siempre pensando en el partido de ahora básicamente pero bueno, vamos viendo y lo he dicho, chicos vamos viendo aquí me imagino entrevistarán ahí lo que sería algún otro entrenador o alguna otra historia pero bueno, de momento, como digo, chicos vamos viendo ahí todo lo que es el tema de de las alineaciones que nos han quedado pendientes porque claro, hemos dicho la del Atlético de Madrid pero la del Valladolid, pues no hemos dicho nada y nada, en el Valladolid ya sabes que estaría Paulo Pesolano de entrenador juegan con un 5-4-1 estaría Karl en portería lateral derecho Luis Pérez lateral ligero Lucas centro del campo Joanma digo, centro del campo defensa de tres con Joanma, Javi y Comert centro del campo para Raúl Moro Amala, Quique Pérez Iván Sánchez y de delantero Cilia o si... si es Cilla, ¿no? o sea, básicamente, a ver Cilla, sí vale, que lo he dicho bien a la primera y me quería complicar algo con la vida después Banquillo André David Torres de la OZ Amart Marcos André Yurik Mario Anuar Machis Zenk Lataza y Menseguer y bueno, es un partido ya sabéis que sobre todo primero perteneciendo a la zona número 15 ya sabéis que la jornada Liga de Asport bueno, la jornada Liga de Asport la Liga de Asport se juega 38 jornadas el árbitro sería Cuadra Fernández en el bar Munuera Montero y el estadio sería José Zorrilla que básicamente es el estadio del del Valladolid a nivel de clasificación y demás pues el Atlético de Madrid está en tercera posición ya sabéis bueno, el Villarreal le queda pendiente jugar su partido de la zona número 15 y otro que tiene la plaza por el tema de la Adana y el Real Madrid igual que gana el Atlético de Madrid este partido se planta con 32 puntos y adelanta el Real Madrid ya es pensado lo que haga mañana y ya es pensado también de que al final si el Real Madrid aunque sea por lo que sea pierde mañana aún así podría ganar el partido que tiene la plaza y plantarse con 31 puntos o sea que a unas buenas pérdidas de Real Madrid mañana y habría que ver o sea estaría una victoria ante Valencia a un punto pero bueno de momento virtualmente se pone por delante y sobre todo el Atlético de Madrid se pondría a dos puntos y el Valladolid vamos a el Villarreal pues aunque gana los partidos que tiene pendiente será un punto del Atlético de Madrid si conseguirá eso por lo tanto se asegura todavía tercera posición que es importante y luego el Valladolid bueno pues está aquí justamente es el último de todos o sea que básicamente pues bueno debería de ganarle el Atlético de Madrid pues si no puede ganar el último de todos pues es una mala imagen pero bueno que gana se planta con 12 puntos y no sale de de posteo de descenso virtualmente adelanta a la Valencia que le queda por jugar el partido de lo que viene siendo de esta jornada más luego el que tiene la plaza contra el Madrid por lo tanto todavía digamos que que son varios puntos o sea como mínimo para salir tienes que tener 17 puntos a lo mejor para asegurarte de salir y ahora mismo es imposible que en muchas jornadas el Valladolid consiga en ese sentido ponerse por delante ¿no? o sea de los de los del puesto de descenso pero bueno vamos viendo y a ver o sea para salir de puesto de descenso puede conseguir 17 puntos flipas y luego encima ya digo que son que que irán consiguiendo los equipos de arriba con más puntos así que va a ser difícil pero bueno vemos aquí el estado del Valladolid ya sabéis que el presidente también deciros que es Ronaldo Nazario el icono mundial Ronaldo Nazario de Lima y nada y vamos viendo como digo chicos luego por lo demás vemos aquí lo que sería el tema de la salina cero si el único ha molestado ya sabéis en el caso del once titular de la Etica Madrid sería el Englet que si hubiera una tarjeta amarilla o ha molestado o ha percibido que si hubiera una tarjeta amarilla no vería el siguiente partido o sea no podrían jugar el siguiente partido luego estaría Jurit en el centro del campo de 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 Valladolid que si hubiera una tarjeta amarilla no podría ver el siguiente no podría jugar el siguiente partido David Torres la taza y comer que bueno vamos viendo pueden dar una alineación porque comer lo ponen ahí como tal de titular básicamente le van a poner ahí a Zenk entonces vamos viendo ya os digo que según como le dé el venazo ponen una cosa ponen otra pero bueno vamos viendo tanto no hay las alineaciones en el caso del Atlético de Madrid vamos a ver Jiménez Lenglet parece hasta la vuelta de Lenormand la pareja de centrales a la que se agarra el Cholo Simeone con Pablo Barrios llevando la manija junto a Rodrigo de Pol Juliano Simeone asentado en la banda derecha Conor Gallagher arrancando desde la izquierda y arriba lo dicho Julián Álvarez hoy no está junto a Sorloz está junto a Antoine Griezmann no es amigo de hacer muchos cambios el Cholo salvo que lo fuercen la rotación en los parones internacionales es verdad hay una alineación cuanto menos rara nos digo chicos que ahora comentaremos que haya un gato lesionado y tal sobre todo lo que me está extrañando este año el Cholo Simeone es que está jugando con un 4-4-2 que tampoco es una formación extraña porque en algún periodo de tiempo el Cholo Simeone ha jugado con esta formación pero normalmente le gusta históricamente la formación de los carrileros entonces quien no intente de alguna manera volver a los 3-5 centrales me extraña básicamente pongo muy de hacer parte así que nada la team manager del Atlético de Madrid me callo hola buenas tardes bueno es verdad que el Atlético de Madrid no se si está en el mejor momento de la temporada pero sin duda encadena 6 victorias consecutivas entre todas las competiciones la sensación de que todo empieza a encajar a la perfección hoy es un rival que tiene una gran necesidad no se esto como se afronta si es mejor o peor bueno es un partido más es difícil jugamos 11 contra 11 ellos están muy necesitados nosotros también por otros aspectos pero realmente tenemos que mantener una línea ellos y nosotros y vamos a luchar los dos seguramente esa línea que ha mejorado eso desde luego en las últimas semanas en el último mes esto es una buena confirmación de que hay que creer en este proyecto y hay que seguir creyendo en Diego Pablo Simión hombre el Atlético de Madrid tiene que mantener una regularidad la liga regularidad la liga es el que se mantiene en los puestos altos y sigue ganando partidos entonces las rachas están muy bien pero la regularidad es fundamental más allá de la regularidad Tomás el camino para seguir yo por ejemplo lo que no está tenido últimamente el Barça el ministro nos hablaba de humildad de trabajo de esa sintonía lo conoces bien lo conoces bien es trabajo diario esfuerzo diario cada partido no hay que negar en ningún momento el esfuerzo y el trabajo por tanto no cabe ninguna duda que el mantener los buenos resultados durante muchos partidos es importantísimo pero lo que hoy veremos aquí el esfuerzo que tenemos que dejar aquí hace un equipo muy necesitado que nos lo va a poner muy 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 difícil pues es donde se demuestran realmente que estamos ahí muchísimas gracias muchísima suerte gracias a vosotros para la noche de hoy pues ahí os mató más reñones hoy el ambiente va a estar algo quizá caldeado se esperan incluso protestas porque seguramente esto fue la gota que colmó el Barça la semana pasada mientras el Real Valladolid perdía 2 a 0 en el GFC el presidente Ronaldo Nazca estamos jugando al tenis en su canal de Twitch con el Galacticos es verdad que bueno se le reclama muchas cosas evidentemente una de ellas que ha dejado un poquito abandonado quizá el mal equipo Miguel no sé qué ambiente esperas hoy yo lo que no entiendo es lo de Ronaldo Nazca también sinceramente lo que han dicho básicamente que ya sabéis que como digo presidente del Valladolid pues me parece un poco azul porque al final es de un negocio al final es una cosa que tú ganas pasta que tienes invertido pasta que mínimo que ver los partidos imagino que luego se lo verá después pero bueno sé que es un poco no sé absurda la actitud porque es como a ver es una cosa que tú eliges no ser presidente del Valladolid es un tío que tiene un trance de pasta si no quieres ser presidente del Valladolid pues no sabes no te han puesto una pistola o sea si no es una cosa que has elegido o sea que no sé es un poco absurdo o sea al final si no quieres llevarlo bien pues oye pues sabes vas a ganar menos pasta o sea al final no sé o sea no te metas si no lo quieres hacer bien o no quieres mostrar interés pues no sé imagino que será que le vale si asciende o desciende o lo que sea pero bueno como digo chicos vemos aquí lo que sería Black ahí el calentamiento vemos también lo que sería a Griezmann devolviendo los saludos ahí a los colchoneros con la inglet y demás que ahora comentaremos los 11 porque van a entrevistar al entrenador del Valladolid bueno partido importantísimo hoy ante un rival que viene en una dinámica muy muy positiva es verdad que el equipo no ha empezado en la temporada que tiene que cambiar para poder hoy hacerle daño a este Atlético de Madrid bueno buenas noches a ver sabemos es un partido es un juego muy difícil con otros momentos mejores a ver la dinámica que tenemos lo que venimos diciendo detallecito que cometemos que nos cuesta conles en contra y después aprovechar las oportunidades hay oportunidades que hay que aprovecharlas y bueno ojalá sentimos que hoy puede ser el día de conseguirse el resultado que nos necesitamos vemos tres cambios con respecto al último partido ante el encuentro del Eje Tampe entra Chomer en la línea y es verdad que ha venido usted apostando por la línea de tres centrales le vamos a ver en la defensa o le vamos a ver en el centro del campo por momentos defensa y centro del campo puede ser vale nos deja ahí la duda de día esos detallecitos también que le están costando al equipo es verdad que está encajando muchos goles en el tramo final lo vimos el otro día ante el Getafe en el último partido aquí en casa ante el Atletic Club cuando se escaparon esos tres puntos ¿de qué depende esto? ¿es concentración? ¿es intensidad? ¿cómo lo está corrigiendo? no son momentos el equipo está dando todo los partidos los partidos en sí en general están controlados pero bueno la concentración esa nos está costando hasta el final nos cuestan detallecitos que bueno ahí vienen goles en contra pero en sí también tenemos las oportunidades que tenemos que tratar de meterlas y va por ahí va por ahí hacerse una fuerza en las dos áreas es fundamental para el nuevo partido y la última no va a poder estar en el banquillo tiene que cumplir esa sanción lo va a ver desde arriba es verdad que siempre lo vemos muy intenso muy activo ¿va a estar más nervioso arriba o más nervioso por no poder estar con sus jugadores? arriba te pone más nervioso sin duda ves todo más grande ves todo más más los detalles entonces te pone más nervioso pero bueno vamos a tratar de estar tranquilos y conseguir la victoria que tanto necesitamos gracias buena noche gracias gracias Sandra bueno te dejamos que vayas volviendo a tu posición y vamos hablando de Pablo Barrios hay muchos nombres a destacar en esta gran racha el Atlético de Madrid pero el del Canterano es uno de ellos fíjense los datos con barrio titular o con barrio suplente o con barrio suplente ha habido 8 victorias con barrio titular con suplente solo 4 y 3 derrotas o sea con él básicamente no se conoce la derrota de goles a favor 23 con él 11 de suplente y goles en contra 6 y con él de titular y 11 en contra o sea que al final es básicamente el equipo juega mejor con él sin lugar a dudas en todos los ámbitos tanto en goles a favor en goles en contra en victoria y no se conoce todavía la derrota con él así que bien que le ha quitado ahí el hueco a Koke como indiscutible ahora el indiscutible Barrios si no está lesionado o por ejemplo en el día de hoy Koke no está que es un poco por rotación esa historia pero al final con la tontería escucha Koke poco a poco le va quitando minutos Barrios al final los dos juegan juntos y con uno no juega Koke ya está por edad ya está por rotaciones pero bueno está haciendo como el nuevo Koke Sandra de El Cholo Simegos eso es y te digo estas carreras no vienen mal para el frío que hace también te digo también te digo vamos a ir hablando de más protagonistas porque hoy entra en ese once inicial Antoine Griezmann quien no va a estar es Koke por segundo partido consecutivo Miguel Quintana y os quería preguntar precisamente por estos dos jugadores es verdad que Griezmann hoy vuelve pero da la sensación de que siendo dos líderes dos jugadores a los que nadie discute pero ya empieza a haber incluso un plan sin ellos es decir Simeone se atreve incluso es que no empiezan a ser indiscutibles pues antes era Black Jiménez, Koke y Griezmann era el árbol truncal digamos del Atlético Madrid y luego variaba lo de alrededor pero ya sobre todo con más bien yo diría con Koke porque Griezmann a mejor rotación para que juegue un partido o juegue otro de titular pero con Koke sobre todo se le ve y Jiménez o Black sigue ahí pero es el único indiscutible pero Koke poco a poco y eso que es el capitán no lo digo pero bueno sobre todo con Koke no pienso que cuando está él también el Atlético de Madrid fluye de una forma diferente cuando todos los jugadores los compañeros que le rodean también están a buen nivel también ha habido un momento en la temporada donde el equipo no ha estado bien y él estaba tirando de esa manija y ha costado mucho más pero bueno la jerarquía sobre todo de Koke en el centro del campo pienso que el Cholo va a tirar mucho de él aquí a final de temporada porque pienso que lo necesita también el Atlético de Madrid y que son momentos son fases ahora Pablo Barrios está jugando muy bien el otro día cuando salió del gol dio el pase de gol espectacular o sea yo creo que todos están rindiendo y compitiendo muy bien desde luego que está rotando mucho esta plantilla y tiene a prácticamente todos enchufados menos de 10 minutos para que arranque este Real Valladolía vamos a ver lo que sería el volumen pues se va a una publicidad y nosotros pues bueno pues básicamente vamos a seguir con con las fotos del calentamiento de marca y todo el rollo básicamente chicos pero bueno deciros lo del tema de básicamente de aquí de O'Black básicamente que ya veis que le vemos en el calentamiento Griezmann con lo que sería con el tema del saludo y creo que por aquí había una encuesta de cómo tiene una empática una de Valladolía y empatará ganará el Atlético yo pienso que va a ganar el Atlético pues primero Valladolía es el último y tampoco le veo una dinámica para salir de ahí y el Atlético de Madrid viene una buena dinámica así que veremos pero vamos esto es como todo o sea mirar el Barça hasta que de repente haya un día que pum pasa algo y se cambia la dinámica vemos aquí los datos de Silia y Julián Álvarez que le dobla ahí lo que serían goles lo que sería Julián Álvarez y a Silia que llevaría dos goles asistencia lleva las mismas tiros a puerta lleva Julián Álvarez nueve y Silia lleva tres o sea al final una efectividad que prácticamente cada vez que tira a puerta es gol en el caso de Julián Álvarez pues vamos a poner una vez de cada dos para hacer números redondos pero vamos que en proporción básicamente deberá de llevar bastante más goles lo que sería Julián Álvarez pero bueno no somos los datos pero si no nos pasa 61,6 con parte de Silia que bueno por lo menos o sea está ahí que da más pases buenos que malos y en el caso de Julián Álvarez 78,5 viene del sitio o sea algo sabe dar pases partidos jugados 11 por parte de Silia partidos jugados por parte de Julián Álvarez con la tontería son 14 o sea al final uno de titular de suplente y demás pero oye que ahí está minutos jugados 603 por parte de Silia y minutos jugados por parte de Julián Álvarez 793 también han jugado más partidos y demás pero bueno para tener más minutos pero bueno vamos viendo y lo he dicho chicos a ver no sé si han puesto alguna fotilla o alguna cosa más no la que hemos dejado antes de lo del partido así que bueno pues lo he dicho chicos sin más a ver comentar alienaciones que no lo hemos comentado a ver lo que os está comentando lo de la formación no sé de momento el 4-4-2 le está yendo bien y no lo quiere tocar que alguna vez el Cholo Simeono pues ha jugado con otra formación que no fuera el 4-4-2 no es desde luego de una formación de 4-3-3 de dibujar extremos y estas cosas pero pero sí que me extraña que no haya querido volver a la defensa de tres centrales que no no hay problema en ese sentido que me extraña que no intente hacer algún parche o hacer o liarla de alguna manera pero bueno el caso como digo Oblak en portería ya sabéis que de momento está siendo el único indiscutible de esta temporada antes era Jiménez cuando no estaba lesionado Coque y Griezmann ya de esa pareja truncada pues ya lo estoy viendo que no está haciendo lo habitual ya últimamente sobre todo el caso de Coque que lo hemos visto con los del tema de Barrios pero bueno lo he dicho chicos Galán está jugando de lateral izquierdo que parece que se ha adaptado mejor al 4-4-2 que es otra de las cosas que yo destacaría pues Reinillo parece que jugaba ahí de lateral o de defensa cuando básicamente estaba lo de la defensa entre centrales pero está claro que ahora mismo la realidad es que Galán es el titular que no me extraña porque en su momento lo hizo la verdad que bastante bien en Celta y ahora mismo sería el titular por delante de Reinillo que sería el suplente luego Llorente igual titular de lateral derecho le ha quitado al sitio a Molina que no me extraña o sea en este caso sé que verá que Molina desde luego no está al nivel para ser titular y en el caso del día de hoy concretamente no estaría ni ni convocado Molina no sé si por tema de tarjetas amarillas o por algún tipo de elección o lo que sea pero bueno estaría Llorente y aparte que es el titular salvo sorpresa y luego los defensas pues estaba por un lado el Einglet y Jiménez ya sabéis que la pareja de defensa centrales pues como han dicho la Lenormand pero Lenormand con la tontería tuvo una conmoción en el último partido bueno en el último partido en el último partido mejor dicho que jugó que ya se ha perdido no sé cuánto y con la tontería pues a ver con la tontería entre comillas porque al final una conmoción al final daos cuenta que es que te ha llevado un daño en el cerebro o sea al final como comprenderéis es como si te dan una pata en el corazón o algo así o sea al final estamos hablando de que tienes afectado un órgano ¿sabes? y no es un órgano en plan rollo un pulmón un riñón que al final tienes otro o sea estamos hablando de esos órganos de corazón cabeza tienes ese y ya está así que bueno es una cosa seria y ya os digo desde eso pues no está básicamente no está en el en el banquillo no sé muy bien exactamente qué es lo que qué es lo que tendrá como tal porque una conmoción para mí o sea al final es lo típico de que ves en las películas ¿no? o sea no soy médico lo típico que te dicen pues no te duermas que si no te mueres hasta que no te baje la inflamación o cosas así pero no sé exactamente muy bien básicamente como puedes tardar un tiempo de bajar con una conmoción porque no sé o sea al final como que mi cabeza está que es un daño más grave ¿no? o sea si ya no pasa de conmoción conmoción es como el que tienes un monatón y luego ya si no ya tienes algún otro daño de algún otro tipo pero vamos el caso es que no juega hoy y ya os digo que está con eso así que nada lleva ya dos meses o por ahí que no sé pero bueno luego está la inglet de defensa que está claro que se ha convivido el sitio ahí a Bicel o sea está claro que las opciones es el de Norman Jiménez luego antes la tercera opción era Bicel de defensa central digamos Reinillo también era ahí una opción digamos de defensa central más tirando a defensa entre izquierda una defensa de tres lateral pero bueno el caso es que con la tontería ha llegado lo que sería el englet y se ha puesto por delante de todos incluso por delante de jugadores con Aspiricota también que te puede jugar de central así que no lo ha sido muy bien pues yo digo que a mí el englet no me tendría convencido pero con la tontería se está adaptando mejor en 4-4-2 yo creo que Aspiricueta y Reinillo se los ha quitado simplemente por el hecho de que uno lo va a utilizar el lateral izquierdo otro el lateral derecho y que se ha comido realmente esa esa Bicel yo creo básicamente pero bueno vamos viendo y el centro del campo pues bueno pues lo que sería con Juliano que sí que se ha comido lo que sería el tema de de Lino y y eh Lino y Riquelme básicamente lo prefiere él también es el hijo del jefe o sea del entrenador tiene más favoritismos y luego lo que sería el tema de de Kobe pues entre Galaguer y Barrio se lo han comido y luego estaría por ahí lo que sería de Paul que es de de los de del once básicamente titular normal y luego la parte de arriba a Griezmann y Julián Álvarez que está creo que la pareja le gusta más titular y son los suplentes de esos dos eso sí que está claro pero bueno entonces protesta imagino que será en relación con lo de Ronaldo Nazario ¿no? imagino pero bueno los jugadores que esperábamos con algún pito o alguna cosa por eso así así que por eso me callo a ver si se podía escuchar pero pero bueno de momento no se escucha nada bueno la fuerza de nuestro fútbol en no sé qué en la jameseta una protesta había una pancarta ahí de contra de Ronaldo y demás pero bueno espectacular por el contexto es un topicado como nuestro Miguel Quintana de que los tres puntos siempre son importantes pero es que el Valladolid puede salir de la última posición y el Atlético de Madrid puede salir de la última posición que no de posteo de descenso ¿no? que al final si tú quieres salir de posteo de descenso pues al final tienes que intentar no estará en la última posición está en la 19 luego en la 18 y luego en la 17 ¿no? si quieres salir pero bueno en toda la Unión Deportiva de Las Palmas comienza a sentir que el Crono juega en su contra ahí estábamos viendo la aignación del Ravalloli ya la hemos comentado en la previa edazón con tres novedades muy pendientes de la posición que va a ocupar a Malá porque en el documento que suele pasar la liga aparece como pareja de delanteros junto a Sila lo normal es que aparezca un poquito más descolgado yo no hemos visto que va a estar en el centro del campo o sea básicamente eso lo hemos visto a Silia ahí en la parte de arriba por lo menos en la alineación que han pasado ahí lo de Marca y bueno veremos por delante hoy directamente ya ese farol no se lo tiran ya tenemos claro que va a ser Marcos Llorente lateral y Juliano por banda derecha en una conexión interesante que ha nacido ahí en el Atlético Madrid con dos jugadores físicamente muy potentes que van que van que continúan que tiran desmarques dos incordios vamos está funcionando muy bien me recuerda a esa dupla ahí que formaron también muy buena ahí con Trippier y Llorente también al final el asociarse entre estos dos jugadores es importante también por la banda izquierda Javi Galán no está encontrando tanta asociación como en este último partido con Gallagher es un perfil diferente pero a Llorente le gusta a ver más de momento a ver se están viendo cosillas o sea lo que sería Oblak y tal que sigue siendo importante pero no hay una pareja de vale estos son titulares por ejemplo en la parte de arriba Juliana Vez y Griezmann sí que parece que son los titulares de delanteros igual pero por ejemplo el centro del campo no hay un centro del campo tipo o sea a lo mejor está ahí Barrios con Coque como luego de repente está Barrios con Gallagher como está Gallagher con Coque luego de Paul hay veces que está Llorente por ahí hay veces que está Lino o sea al final sobre todo donde le queda de dar un poco la tecla es en el centro del campo y luego de estructura también está un poco encadena con el tema de la defensa así que bueno va funcionando bien el Atlético de Madrid pero no tiene que dar un poco con la tecla en Valencia en Valencia en el momento el tema no les ha funcionado demasiado en Valladolid está esa sensación de que Ronaldo nos implica tanto con el club como al principio todo preparado para que arranque este Real Valladolid Atlético de Madrid al principio la verdad es que Nazario estaba siempre en el en el palco y demás en todos los partidos y ahora ya pues bueno pues pasa la verdad que bastante yo creo que también se ha desilusionado un poco en el proyecto porque creía que lo iba a llevar muy rápido a Champions y la verdad que ese año en segundo y demás pues como que pasa un poco pero bueno mira el Atlético de Madrid cuando con su comiseta blanca y roja de toda la vida y en el caso de Valladolid pues con la blanca morada la típica titula que hemos visto uno y otro y vamos viendo videogritos de Ronaldo Betella que es como lo de Peter Link y demás que al final esta gente yo como siempre lo digo al final es como vale hay que poner hay que poner como siempre lo digo soluciones porque es como vale está claro que la gente está cabreada porque está en el último post en el caso de Valencia también no andan mal pero es como vale no hay presidente es el que pone la pasta vale está ahí caminista en este da una solución es como vale que se vaya este y que entre el otro o sea es no vale solo el que se vaya pero bueno moviendo la pelota ahí el Valladolid ahí balón en largo recupera ahí la pelota al Atlético de Madrid que de un dos jugando la verdad que bastante mal el Valladolid y quiere seguir un poquito los pasos de Mojamed Salisu ahí va el Valladolid de momento porque los pasos no son precios ahora lo consigue recuperar y nada y nada y nada y nada que va a saque de banda es un poquito la inercia al juego hacia la portería de Llano Blanc Juanfra si vemos un Atlético ahí replegado yo creo que esperando a ver con qué ímpetu te sale el Valladolid y yo creo que intentando como por ejemplo en esta presión ahora intentar robar para hacer daño desde el principio está claro que el Atlético de Madrid también viene en los anteriores partidos dejando un poco jugar al rival y esperar un poco ahí poder robar ya se en banda o en el centro del campo y yo creo que sí con la misma dinámica con el santuario en todos ellos primer centro de lugar rosa desde línea de fondo despeja Jiménez a primer palo no parece que va a ir el Atlético de Madrid con el cuchillo entre los dientes a presionar la salida de balón del Ravalloli sino que espera ahí prácticamente en el círculo central su línea defensiva intentándolo por el costado izquierdo el equipo de Pezzolano que le tenemos cerquita de nuestra posición en la grada sancionado y que ya nos contaba Sandra que se vive mucho peor un poco como de niebla o una cosilla así en Valladolid que sabemos que siempre a ver estamos en invierno aquí en España y ojito es el segundo partido que Pezzolano tiene que vivir arriba el primero fue por acumulación de amarillas es que es el técnico que más lleva nueve amarillas y el de hoy por esa expulsión que vio el otro día en el partido ante el Getafe está básicamente el primer entrenador de Valladolid pues ya sabéis que desde arriba desde el palco micrófonado y demás que ahí no se esconde ya es se pone micrófono y se puede poner a hablar con el de abajo que tendrá su pinganillo también así que habla como con Wallkid pero en tiempo real o sea ya no es más nada su mensaje tal nada minuto 2 a ver un segundillo minuto 2 de momento no presiona alto el Atlético sino que espera en bloco medio al Valladolid no ha habido golpes de la cabeza caen los dos jugadores quejan no se pero el choque de cabeza básicamente están al mismo jugador de Valladolid y estaba el balón en disputa han ido los dos se han chocado los dos se han ido a rematar los dos el balón y a final ninguno de los dos se ha rematado el balón y se han dado cabezazo también como he conocido como conmoción basado en el partido que justamente lo hemos dicho o sea yo lo he comentado el de el de el de Salta y Biesel hay que recordar que ya le ha pasado algo parecido a la ley de esta temporada contra el Ile Norman con el derbi con el Madrid creo que recordar que es mucho amení el choque de cabezas y fíjate que poco a poco va entrando en dinámica de entrenamientos y con el grupo pero todavía no le vemos son golpes muy delicados les deseamos por supuesto lo mejor a los dos y me parece que es Marcos Andrés que está el de la ley va arriba el inglés está ahí también de pie marchando junto a los cuerpos médicos y Petzolano tirando de walkie-talkie para comunicarse con el banquillo ¿acabará corto y cambio? si no si no no se puede usar un walkie-talkie si no no vale si no no te puede responder es la clave de la tecnología al final están ahí los dos básicamente fuera o sea cada equipo tiene uno menos está Lenglet ahí Silla con las R Zengir incorpora que ver si están ahí bien pues ya debo saber que con la tontería se han dado un caezazo de la hostia pues un remate de estos que que al final no dan a la pelota y se chocan los dos y van con la potencia los dos de y los runners que no ha habido brecha ni nada porque se han dado sabes que no es lo mismo cuando da uno por ejemplo con la cabeza y le da uno por ejemplo aquí en esta parte le dan el pelo que ha amortiguado un poco más es que se han dado los dos en la frente y es muy fácil que ver la brecha los primeros partidos del Valladolid en Liga se definen como Raúl Moro jugando a una cosa y sus diez compañeros básicamente a otra este chico que estaba en la cantera del FC Barcelona que se marcha prontito a Italia a la Lazio y que el año pasado ya es importante en el ascenso se queda en el Pucela y ahora mismo está comandando el ataque con asistencias con goles la apertura sobre Julián Álvarez que ha caído a banda izquierda le dobla Javi Galán continúa Javi Galán por la banda puede sacar el centro va buscando encarar por ahí en el momento seis se reúna de partidos tras un par de minutos con lo de Chile de Anglet y devuelven los dos futbolistas yo voy a enseñar una de las pancartas básicamente de lo que viene siendo de en contra de lo de Ronaldo Nazario que bueno es un poco pues con segundas básicamente que le ponen ahí que ahora lo leeremos pero el mensaje es juego set y partido al final un poco de segundas como de ah no ha visto el partido y demás y como el otro día le pillaron el tenis pues bueno pues un poco el cachondeo que tienen también en parte los aficionados del Valladolid pero bueno como siempre os digo Ronaldo go home que esto es Ronaldo beta casa que esto es muy de del pit and link de Valencia y vemos aquí también un poco pues básicamente por lo que no se nos agrada vacía y un poco la historia ¿no? a lo mejor un poco en protesta y cosillas pero bueno sin más ya os digo chicos que que bueno si no le está haciendo bien pero tampoco hay solución por parte de esa gente o sea al final es como vale se va aunque le hiciera caso que no va a hacer el caso o al final esta gente hace lo que le da la gana pero pero bueno aunque le hiciera caso es como vale y luego después de de Ronaldo nacer ¿qué pasa? 2-7 pasa el largo que viene buscando la marca de Gallagher el bajón el balón termina en manos de Gein se lo tiene que quitar por eso es que no le permiten lo que sería ningún objeto metálico que se la quite y ya está en el terreno de juego sí pero ojo que está atacando el Atlético de Madrid que quería aprovechar esa oportunidad que estaba el Valladolid con uno menos y aprovecho para recordaros que os podéis unir para comentar con nosotros el partido a la fanzón solo si sigues este partido a través de la aplicación de Dazón puedes ver el partido en compañía de la fanzón y de miles de usuarios solo tienes que escanear el QR y unirte 8-1 murde murde el Valladolid falta de Amalá sobre de Paul Dazón Carl Gein esta vez si quería apretar el Atlético de Madrid la salida de balón ojo que se puede meter en un lío ahí Jumaba pero ha salido bien y opta por buscar demasiado en largo porque ahí no va a poder llegar nadie a Sila pero a mí me parece una buena idea del Atlético de Madrid porque este aún tiene mucha energía Rodrigo de Paul Barrios lo has comentado en la previa Gallagher Julián en la presión los dos laterales el Atlético de Madrid que presiona que busca tener la iniciativa a mí me convence un poquito más que el que espera sí y preparado para salir en esa presión y robar rápido y transitar rápido pero está claro que el Atlético de Madrid ojo ojo que esta puede ser buena primera combinación entre Julián y Marcos Llorente pues va a terminar con un saque de esquina para el Atlético de Madrid tanto Mallorca que lo hicimos nosotros como el Deportivo Valés sí que esperó mucho más en esa primera parte y le costó y perdón pues no puede seguir Sandra se ha hecho daño vamos a estar viendo justo repetida esta jugada porque bueno se ha hecho daño el jugador del Real Valladolid que no puede malo básicamente está viendo la repetición pero no sé exactamente muy bien o sea es como que no sé se estira ahí y tiene que ser algo muscular como que medio se cae y medio se estira se queda ahí un poco que se cae de culo y se intenta agarrar como la jugadora del Atlético de Madrid y se queda ahí sentado tiene pinta de que tiene que ser algún tipo de elongación o algo así muscular y el mismo es el primero que sabe que ha terminado su partido y en este tipo de partidos también cuando vienes con problemas hay una tensión añadida por la posición en la que estás por la posición que tiene el equipo en la clasificación eso carga más las piernas Juanfra sí porque mentalmente estás pensando en todo momento que hay una necesidad mucho más allá del jugar bien o el jugar mal que es la de sumar sí o sí y ahí si estás no estás al 100% esa carga psicológica va al físico pues mientras se prepara Juric que parece que es el hombre que va a entrar que no sé cómo se puede lesionar al estirarse básicamente que se ha hecho ahí daño entonces pues no va a poder seguir a mala de trascenación se ha lanzado al suelo para evitar el centro de Llorente se ha hecho daño es que le veo como que se deslice y tal o sea no es lo típico de que en algún momento se queda clavado o lo que sea simplemente que bueno al estirarse ahí se ha machacado en corto en corto el atleti el balón para Griezmann se da la media vuelta deja de tacón para Julián Álvarez puede buscar puerta lo que buscó Funcés le salió Juric todo ese cambio en el Valladolid antes del córner entra Juric por Amala como ha esperado el hacer el dos contra uno ha pagado bien esto está entrenado o le sale a ellos por inspiración natural yo pienso que está entrenado ahí hay dos opciones el poder volver a jugar con Julián o el sacamiento a ver esta vez Griezmann al primer palo despeja la defensa del Real Valladolid que quiere ahora intentar montar la contra aunque va en inferioridad toda la ventaja para Julián no que era el último Rodrigo de Pol perdón era el que estaba ahí para ceder ese balón a Llano Blanca y ahí se ve que hay una pausa Julián en cuanto va a sacar el córner esperando que llegue Antoine que viene posicionado de posiciones más lejanas y yo creo que está trabajado lo que pasa es que luego hay que tener la calidad encima para ejecutarlo de esa manera va Marcos Llorente nuevo por la banda derecha está empezando a descolgarse con asiduidad despeja de cabeza entonces Julián lo hace de cine Griezmann y Julián Álvarez en el córner el tacanoazo del francés Julián empieza a área y su centro chute lo manda la defensa del Valladolid a córner de nuevo y cuadra Fernández cortó por los anulaciones de contragolpe de Javi Galán la entrada de Lluch por cierto por Amalá no deja de ser un poquito más defensiva un medio centro más de sostén Amalá se suelta más quizás es ahora Quique Pérez el que puede conectar con Sila porque insisto durante este inicio de temporada el problema que ha tenido el Valladolid es que Raúl Moro ha sido un islote y que luego Iván Sánchez y Sila han intentado ayudar pero no han podido tirar del carro en ataque 113 se despeja el Valladolid este segundo saque de esquina hace mayores problemas se oye en el cántico que no han sido mucha gente pero sí que se han oído los típicos cánticos de Ronaldo Betellá se le da la cama ahí Juliano se le da la grima que como siempre está haciendo DCD más de delantero de entrada del pase luego está un jugador de Valladolid vuelve a recuperar la pelota del Atlético de Madrid recibe el británico levanta la cabeza a la que Griezmann se le va a ir largo el control que raro es ver fallar a Antoine Griezmann un control de este tipo pero le ha permitido al Valladolid recuperar ante la presión ahora el Atlético de Madrid nuevo comandado por Rodrigo de Pol le está mordiendo como decía Juan Fran Torres huele la sangre el Atlético de Madrid entre la lesión de Amalá estos minutos raros de pausa y se anima a ir a por más porque sabe que ha pinchado el Barça y sabe que ganando y aquí en Dazón el Atlético de Madrid en Valladolid se pone a dos del líder llegó a estar a diez a diez que es una distancia para para pensar en que ya no había opciones y te pones a dos con un partido prontito entre ambos y cuidado ojo vaya error ahora siempre dicen que no sé si eran diez puntos que nadie ha recordado diez puntos al líder nunca pero también al final se la han ido dejando la verdad que el Barcelona se hace realista se ha dejado una cantidad de puntos impresionante últimamente que en tres partidas ha puntuado a solo uno buscarle las cosquillas lo que pasa es que fue perdiendo ángulo llevan dos pérdidas ahí del Atlético de Madrid en el campo propio un poco tontas ¿no? la aceleración tiene Raúl 14 que bien ha salido ahora de Paul Juliano toquecito de calidad de Paul muy rápido se meone no puedo por aquí ese de ese acertado Griezmann en el pase en este arranque el Atlético lo necesita para carburar con esa manera tan característica de correr que tiene que parece que le va por delante el pecho que las piernas porque va así hacia adelante se elogia mucho es que Juliano desde luego una cosa tiene que es la velocidad el estar todo rato haciendo cosas y la verdad que tiene mucho trabajo un toquince que es rol de Jiménez se la regala Raúl Molo después de Molo se marcha del Uruguay su centro lo manda Luis Juárez alto segundo pase Rone en la salida de Jiménez Juliano es acción le metió el balón Rodrigo de Paul sabiendo que era rápido y que podía llegar pero no pudo generar peligro en esta ocasión el Atlético de Madrid superado ya el cuarto de hora 16 de juego hay una conexión argentina Pablo Pinto 21 de los 34 goles del Atlético de Madrid han tenido participación argentina ojo que va Marcos Llorente de nuevo por la banda derecha Marcos Llorente aguantando va a dejar para Rodrigo de Paul que levanta la cabeza con esas conexiones argentinas que nos cuenta Miguel Quintana buscaba precisamente a Juliano hay muchos argentinos también hay muchos sí pero luego la estadística la estadística está ahí y sobre todo que luego tiene un nombre ya empieza a sobrevolar a inundar Twitter Atleti el nombre de el asadito mecánico con pinzas de momento de momento con pinzas pero con justicia porque los datos lo demuestran otro argentino el que está en la banda Diego Pablo Simeone al que le ha entrado el calor se ha incluso enfadado con este error de José Maga Jiménez hasta que se ha quitado el abrigo una de las zonas técnicas más grandes de toda la primera división la que hay aquí en Pucela así que tiene campo para andar y andar el Cholo sin tener que salirse de esa línea discontinua si te sales de esta zona ya es provocar ya es provocar bueno ahí está jugando el Real Valladolid no iba a comentar que también ahora tiene una posición el Real Valladolid pero no, en tu 17 pasé interior de 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 Paul buscando a Juliano no sale no no era sencillo y vamos viendo no es la pelota del Real Tico Madrid le está costando mucho sobrepasar las dos líneas pues ya sabes que tiene una línea de cuatro centrocampistas el Valladolid y luego una línea de tres centrales o sea está faltando encontrar huecos no lo pongo por aquí sin balón Llorendo se convierte en tercer central para el Atlético eso es básicamente es malo porque eso quiere decir que Llorendo está jugando con la tontería muy atrás que ya hoy está jugando el lateral derecho se le pierde a nivel de la parte de arriba de los goles y tal pero bueno se ve perfectamente desde aquí desde la cabina los esfuerzos del británico aunque sea por desajustar la defensa del Valladolid pensando que igual el balón ni le va a llegar pero eso ayuda a alborotar a desenmarañar un poquito la defensa pucelana jugando de nuevo el equipo pecholano que recupera y quiere montarla contra rápida ese balón es demasiado largo ojo está quejando de un golpe uno que estaba como fuera de cámara le da un pase a ver ahí es que Juliano se cae delante suya se cae de culo levanta las piernas ya la que ya la que se cae levantando las piernas le da lo que sería al jugador número 20 de Valladolid que viene de cara a hacerle la presión así que se clava hace un poco se cae de una manera extraña Juliano y por otra parte se ha clavado el otro los tacos se ha sido al final culpa de los dos es una jugada rara sin más es que no es falta pero bueno y es que no han sido los tacos le ha metido la rodilla para adentro con los tacos le ha hecho daño y ahí ha tenido suerte o sea se ha tenido que hacer un daño porque esto es muy fácil que con la tontería te hagan daño en la rótula o se te sale la rodilla para atrás básicamente porque ese punto ojito pero bueno se puede incorporar aunque está calentando un jugador Valladolid y todo y se levanta con dolores así que veremos tiro de Julián Álvarez ahí que se la para ahí lo que sería el portero del Valladolid tiro desde fuera del área pero con mucha potencia y nada de acuerdo está combinando bien ahí el Atlético de Madrid está costando mucho básicamente contra los huecos pero bueno nada salió un poco rebotada de un jugador del Valladolid pero bueno que se le ha restado un poco de velocidad al balón pero bueno obviamente el balón al lado no dejar en la segunda jugada esto es algo que hace muy bien Carl Heim o al menos es lo que le hemos visto en el Real Valladolid Luis Pérez no le gustan ese tipo de despejes obviamente Julián recupera saca el subrazo la frontal y Heim responde perfectamente para evitar el primero el espacio donde está ese despeje que no vuelva a un jugador del Valladolid Pérez deja para Chomer incrustado entre los centrales para ayudar en la salida al balón le va a estrellar el balón Luis Pérez ahí en la pugna con Javi Galán bonita esa lucha y termina quitando falta del extremeño Sandra en una zona de banquillos en la que se echan falta a Petzolano aunque su segundo también es activo si bueno son compatriotas de Camilo Esperanza y bueno está intentando que no se note que no se ve que no se ve que no se ve como son los argentinos ¿no? siempre intenso y al que bueno los árbitros de algún modo le tienen tomada la matrícula ya decía nueve amarillas y decía esta semana somos un club que estaría bueno que los árbitros respetasen más Julián Álvarez jugando para Antoine Griezmann deja con la cabeza de cara para Rodrigo Depol ya le tiran desmarque a Juliano pero va a optar por jugar en corto con Griezmann conduce y sigue progresando cruzando ya la divisoria a Rodrigo Depol ahora el que ha visto se ha conor ganar que está en la otra esquina baja ahí de pecho para Javi Galán ahora la intenta centrar y nada espera la pelota otra vez o sea corta ahí la pelota a Valladolid la recupera atrás al Atlético de Madrid también Valladolid lo bueno es tener encerrado atrás que no hay que recuperar la pelota claro no tiene nadie como la manes para adelante no hay nadie para recogerla o sea que la vuelve a recoger el Atlético de Madrid 22 falta de Galán sobre Iván Sánchez 23 al centro de Gallagher despeja Jun Mahaba para Julián con Rodrigo Depol va poco a poco metiéndose el Atlético de Madrid en el área pero ahora se precipitó con ese centro que no tenía rematador porque ni Griezmann ni Julián habían buscado ese balón al segundo palo tiene mucho ritmo en este tramo el partido el encuentro pero lo que sí que tienes es emoción porque hay muchísimo en juego después de los últimos resultados vimos caer al Valencia el viernes en gazón hemos visto hoy que el Barça se ha dejado en Montjuic que Valencia otra vez es periodo o sea Valencia está en una dinámica que a lo mejor se va para segunda una tontería ya os digo chicos pero bueno poder ponerse a dos y con un Barça Atleti a la vuelta de la esquina justo antes de las navidades así que cómo se aprieta la liga y cómo lo vamos a disfrutar aquí en gazón tremendo y entre medias el Madrid que juega mañana también en gazón con el Getafe después de la derrota en Liverpool vamos a ver si endereza o no el rumbo en la liga porque también puede aprovechar evidentemente ese patinazo del Barça y además tiene pendiente del partido con el Valencia Kike Pérez ahí va Kike Pérez buscando a Sila corta a Jiménez en dos tiempos le está durando muy poquito la pelota al Valladolid cuando recupera solo puede dar un pase no puede conectar apenas con Raúl Moro con Sila y así el Atlético puede hacer daño precisamente luego en una recuperación que es donde se puede generar el espacio el 24 la pone de Paul al área y sale Heim para atrapar sin problemas porque no no vea ningún rojiblando para rematar pero ahí termina de haber todavía química en esta pareja Javi Galán pues va a forzar un saque de esquina después de intentarlo en solitario sacará al Atleti pero está bien lo que hace Javi Galán tiene que intentar ese último tramo del campo tiene que intentar ese uno contra uno los jugadores de Atlético de Madrid y es rápido es potente y es bueno que lo intente y que luego si fallas o no te sale puedes volver a recuperar en cuanto a un año por lo tanto el 25 corta Jiménez un pase de Quique Pérez que lleva peligro le dura muy poco al Valladolid el balón y con la ed asistencia de Llorente y el inglés de cabeza que está volviendo a su nivel del Sevilla o sea de Cogito yo digo que se ha comido a Bicel está puesto por delante de él y bueno Llorente desde luego desde que le ha quitado el sitio a Molina básicamente que no está en el día de hoy convocado ni nada ha sido una mejora para el Atlético de Madrid yo digo que al final el Atlético de Madrid pues vuelve una de buena dinámica que por tema por ejemplo de Barrio que está lesionado volvió Llorente está lesionado volvió y bueno le falta todavía alguna cosa que como Molina además que yo creo que es mejor defensa que Lenglet pero digamos que sobre todo le han mejorado mucho los jugadores que han vuelto de lesión yo veo lagunas también a la defensa del Valladolid porque falta de tensión porque evidentemente la llegada de Llorente sorprende no se acaba Koke lo que sería ahí el corner que es con lo que ha empezado todo y al final más bien no ha sido falta de tensión de cara a lo que sería en la defensa sino que al final tú te pones a defender en un corner pues a un montón de jugadores pero claro el último que piensas que te pueda marcar un gol y como ha sido en este caso con el pie es Lengret es ponerse poco porque tampoco tiene mucho talento diferente al arriba Raúl Mora al margen claro si con eso encajas 28 goles en contra pues te colocas golista con 9 puntos Koke intenta defender ahí a tope y aún así es el que más goles encaja imaginar pero bueno la jugada del gol ha sido con un rechazo de corner le cae a Julián el argentino se frena espera la llave de Llorente se la pone Llorente centra al área pequeña con tensión fuerte y ahí está Lengret para empujarla y hacer el primero y se adelanta al Atlético que mandaba ojo cuidado que recupera otra vez muy arriba el Valladolid decía Juan Prat Torres y el pase el pase que el centro que da con pein exterior es espectacular pero no llega nadie pero está mejor defendido o el Valladolid no entra con esa determinación o fe o fe o fe de que pueda ir el balón ahí que es un muy buen balón entre los centrales y el portero y poder aprovecharlo y que sea una ocasión clara en este caso el Atlético de Madrid ha tenido más fe en la jugada anterior y de ahí ha venido el gol el 17 quiere reaccionar el Valladolid de la mano de Raúl Moro su centro no encuentra rematado tras marcharse de Llorente ya nos hemos acostumbrado en las últimas semanas pero el Atlético de Madrid viene defendiendo con 4 claramente es un 4-4-2 en defensa una especie de 4-3-3 ahí mixto en ataque Simeone ha cambiado sí ha cambiado y le está viniendo bien al equipo porque todavía queda mucha tela que cortar dos tercios del partido pero ojo se queja con Organa que de esa acción con Quique Pérez justo al lado de tu posición eso es se queja el inglés dio un manotazo en la cara por lo menos ahí es donde se lleva las manos Quique Pérez hacía el gesto de que no ha sido absolutamente nada pero ahora precisamente llama el colegiador del Real Valladolid para advertirle de momento se salda sin tarjeta amarilla muchas gracias Cholo porque siempre primero lo protesta y luego si ve que no la han pitado ya le empieza a su jugador venga levanta levanta que no la han pitado así que no me dejes con uno menos por delante en el marcador lo decíamos mucha tela por portar todavía dos tercios del partido pero estaría logrando su séptima victoria consecutiva se estaría colocando a dos puntos del Barça hay liga y mucha liga por delante señores lo rápido que va el fútbol porque ese partido en el Benito Villamarín fue de los que preocupan no solo por la derrota porque tú puedes perder ante el Betis en su estadio por supuesto que sí sino por la forma fue un 1-0 que pudo acabar en goleada continuo el fe queja a ver de un manotazo de Quique Pérez ha ido con todos los jugadores del Valladolid le ha dado sí le advierte el árbitro segundo gol de Juliano pero fuera de juego que la pueden poner ahí desde la banda derecha igual está diciendo Juliano con la mano que no que lleva una especie como de guante de estos de lo de quitarse sudor se adelanta un poquito de inicio vamos a verlo se adelanta un poco de inicio luego se equilibria se adelanta un poco de inicio luego se equilibria pero la sensación es que sí hay que ver yo creo que lo va a hacer por un brazo una cosa así si Meone dice que no el padre el hijo también pero el padre dice que no que el VAR está ahí el VAR esperando el árbitro esperando ahí al VAR que esto es fácil lo se hace fuera de juego cogen tira las líneas y lo de los muñecos yo creo que es fuera de juego o sea por una perna y un brazo además que el mismo sabe que está fuera de juego porque coge está para adelante luego se retrasa para la línea según el defensa y llega el árbitro y levanta la mano como que puede continuar el juego y ya está fuera de juego que además es que sobre todo le ha adelatado también el gesto de que era consciente que está muy adelantado pues yo digo que da el paso para adelante mira al defensa y coge da el paso para atrás para Martínez de esta línea con el defensa y nada y un segundo tanto para el Atlético de Madrid con esa acción de Juliano el tanto anulado ahora por cierto se está quejando de golpe en la cabeza en esa acción con David Adán Iván Sánchez no muestra de momento la cartulina jugadora si la va a mostrar a Quique Pérez por las protestas eso es se acercaba el colegiado a esa jugada a esa acción no le iba a mostrar por esa entrada de galán pero ha sido Quique Pérez el que entraba por detrás le iba a protestar al colegiado y al final ha sido él así que anotamos la primera tarjeta maría del partido para Quique Pérez pues ojo porque tal y como está la clasificación el próximo partido del Valladolid en Pucela es una de las claves casi de la temporada para intentar salir del pozo el viernes 13 de diciembre desde las 8 y media de la tarde solo aquí en Dazón Valladolid-Valencia ahora mismo último y penúltimo viernes 13 viernes encima viernes 13 cuidado ahí lo has cogido bien bueno este es Petzolano se confirma el fuera de juego tocó bien el Atlético se entró de Pau al primer palo y ahí Giuliano entró para hacer el segundo pero estaba ligeramente adelantado la acción del gol que campea en el marcador que con centro de Llorente sin mirar conociendo o percibiendo en qué espacio podría estar su jugador sin tener que verle sin levantar la cabeza la verdad que pero la sensación Juan Frank que decías que viene de muy lejos y nadie se interpone en su camino el 12 12 tarjeta amarilla para Quique Pérez comete ganas o faldas sobre Iván Sánchez en un salto Quique Pérez protesta y ve amarillo era una buena idea pero creo que golpeó al césped antes del balón buena idea mal ejecutada por parte de Rodrigo De Paul que también ha subido un poquito el nivel en estas últimas semanas es algo general de Atleti pero tiene provocado de mejoras individuales de cada jugador es que precisamente lo de Rodrigo De Paul yo le apoco a lo de Giuliano porque Giuliano le limpia mucho la zona por delante le ofrece siempre una línea de pase es un futbolista con el que es fácil jugar porque siempre está en movimiento nunca te la pide al pie que eso es algo que a veces se abusa en el fútbol no siempre la quieres al pie no hombre a veces hay que atacar el espacio y eso Giuliano lo entiende muy bien ahí está precisamente Giuliano haciéndose un autopase que no sé si era su idea pero termina lográndolo continúa Giuliano dentro de área pone atrás y Giuliano Simeone siempre aparece siempre ofrece cosas y en esta ocasión no aparecerán los datos su asistencia porque no lo es pero es el generador de este gol del 0-2 del Atleti pero como es gol de Giuliano Alvarez ya van 22 de los 36 goles de la Atleti han llegado Giuliano ahí básicamente se acaban de banda se han dado los pases rápidos uno y otro y Giuliano básicamente se va en una carrera ya no sé ahí lo que sería un control se da a Griezmann Griezmann tira y bueno y el portero se la para el tiro ahí de Griezmann la deja ahí suelta en el área que estaba ahí esperando lo que sería Juliano Alvarez y tira ha tirado digamos de rebote después del tiro de Griezmann que hace fuerte a Bocajarro y bueno Giuliano pues no sale ahí a nivel de que ha dado la asistencia pero bueno al final pues no ha marcado Griezmann básicamente pero la jugada la ha generado él solo por la banda que yo digo que sobre todo Giuliano veremos a ver lo que dura a nivel físico a ver cuántos partidos puede jugar en ese sentido a esta velocidad de estar todo el rato corriendo todo el rato con ese desgaste pero da muchos problemas pero bueno y Juliano a la vez pues lo que dice 6 goles en 10 remates a puerta así que mucha efectividad por su parte y lo está haciendo a la vera que bastante bien desde que bueno lo hemos hablado aquí no coincidir desde que ha visto de que el Valladolid no estaba cómodo estaba perdiendo muchos balones ahí el Atlético de Madrid ha dado un paso adelante vamos a presionar un poquito más han olido bueno lo has dicho tú no lo has dicho tú ponte la medalla has dicho el Atlético está oliendo la sangre no lo has dicho la sangre lo has dicho tú bueno yo he terminado he terminado tu frase ni para ti ni para mí el mérito es mío y a partir de ahí el Atlético de Madrid ha ido creciendo defensivamente hay lagunas por parte del Valladolid claro y también el Atlético está encontrando está combinando bien está asociándose bien en la parte de arriba con los Llorente Julián yo nacido el gol del Atlético el gol de Julián una vez por medio de tanto es de Julián deja Javi y nada no me da tiempo de escribir básicamente cómo ha sido el gol y ha marcado el tercero al Atlético de Madrid que desde luego está funcionando el otro día en Champions funcionó muy bien metieron 6 goles y este equipo desde luego le ha montado con la tecla igual que el Barça ha perdido su toque pues ahora 3-0 le sale todo al Atlético de Madrid que podría ir 4-0 y le han anulado un gol a Julián en este caso hace el gol de De Paul que hace una celebración con los guantes se pone así hace una especie de baile y una cosa así llega lo que sería Julián corriendo la meta ahí lo que sería al medio Griezmann la deja pasar y yo creo que se la o lo tenía ahí entrenado de dejarle eso pasar o la ha tenido que decir algo de Paul que es el que ha tirado pero bueno y la jugada del segundo gol pues ha sido el gol es de Julián Álvarez por medio tanto de Julián es Caja Vicentes atrás con una punta de velocidad tremenda bueno parece que la ventajera para el central pisa área la pone atrás remata Griezmann repele Heine Julián Álvarez hace el segundo a placer y luego en el 37 pues ha marcado porque ya veo que uno ha sido en el 35 y otro ha sido en el 37 porque el Atlético de Madrid está pasando por encima de este Real Valladolid es el primer gol de Rodrigo es verdad porque Joan desde el primer gol o sea ha marcado el primer gol y luego bueno al de Englet y luego ya ha sido prácticamente cada cinco minutos gol o gol anulado en este caso que también a Julián o sea que un hito pero bueno y la jugada del gol del tercero que juega del Atlético doble pared de Javier Alán primero con Gala y después con Julián Álvarez la pone antes y después la coloca TAC al rincón es un golazo del Atlético que se está divirtiendo uno punto por aquí nueve goles lleva el Atlético en dos partidos y todavía queda más de 50.000 de San Sorrillo y pitada enorme de la grada el jugador de los Valladolid e incluso algún aficionado se marcha del estadio que esto suena absurdo siempre porque al final has pagado la entrada por no ver el partido o sea ya sabías también que con el de Valladolid si pagas una entrada para ellos pues ya sabes lo que hay cuando se enfrenta un Atlético de Madrid así que esto es como un gesto de protesta que nunca he entendido ¿sabes? porque es como llegar es decir va pago por ver una peli y no voy al cine un poco azul pero bueno que ha sido un entador incluso cuestionado en año de ascenso eso es algo que era difícil de entender desde fuera pero que aquí se entendía de forma prácticamente unánime es una plantilla sin mucha calidad diferencial que se está desangrando en defensa es que realmente Pinto ahora mismo es el peor equipo de la liga un segundo porque hay otra falta a favor del Valladolid e insiste en Sandra en que le muestre la cartulina que ya se la muestra y aplauden con un poquito de sorna en Pucela como diciendo ahora ya sí se la sacas a Javi Galán eso es porque era protagonista de la anterior acción y precisamente sobre Iván Sánchez pues ahora sí primera tarjeta amarilla del partido para un jugador del Atlético de Madrid para Javi Galán todo es más difícil esa inestabilidad se refleja en el campo cinco minutos para el final del primer tiempo y el Atlético de Madrid que ha encarrilado y de qué manera este partido en no muchos minutos porque le estaba costando abrir la lata pero llegó el primero llegaron tres a punto estuvo de llegar otro de Giuliano y el partido es que es un poquito hemos visto cosas más raras en el fútbol Quintana pero el City fey enormemente hace unos días esperemos que Simeone no acabe como Pep pero el partido se parece más a lo de Praga porque cuando abres la lata tu equipo creo que al City esta semana en Champions le ha remontado en un 3-0 Duconenta tarjeta amarilla para Javi Galán por una falta sobre Iván Sánchez ya aplaude Sorrilla con Zorna pues ya sabes que también no está muy cabreado con el tema del entrenador que danse con mucha tarjeta amarilla y tal pero bueno sobre todo el tema de los goles también el Atlético de Madrid a ver no juega en 3 semanas bueno juega el jueves contra el Cazareño en Copa del Rey es importante porque el Barça ha metido muchos goles de cara a empatar con ellos en tema de la golavera en Madrid no sé cuántos goles lleva pero bueno que el Cazareño es muy importante marcar bastante goles y encajar poco para el tema de la golavera por si acaso empatas a puntos y te llevas encima a la liga pero bueno con aquellos goles con aquellos goles de Correa y Luis Suárez no era el Atlético de Madrid de esa liga en la última jornada ¿qué recuerda más la gente? ¿los goles o los bailecitos de Dembélé Lemar Carrasco yo creo que el gol de puntera se recuerda mucho de puntín de puntín es verdad de Angelito Correa que es otro de la línea B que en cara Iván Sánchez a Galán pero llega Galaguer a la ayuda al final se frustra en el jugador de Valladolid y cometió falta la sensación de que los dos finman irse al descanso tal y como está la situación evidentemente el Atlético de Madrid porque está ganando 0-3 y los deberes los tiene prácticamente empaquetados y el Valladolid para intentar resetear tomar un poquito de aire incluso cambiar el jugador jugadores el dibujo algo pero necesita la pausa mira ahora ese balón atrás a Gein que era una patata caliente tremenda más allá de pequeños cambios las sensaciones que el Valladolid necesita un gran cambio un gran cambio que puede llegar con un cambio en el banquillo o con una inversión en el mercado de invierno ojo de Paul el valor lo va a poner Griezmann atrás demasiado alto para que pudiera llegar Julián Álvarez o Conor Galer tampoco pudo llegar Javi Galán y quiere salir el Valladolid ¿por qué no? intentando recortar distancias antes del descanso y entrar con otro aire al segundo periodo Julián Álvarez Rodrigo de Paul de Paul va a encontrar por dentro ahora progresa por ahí Julián en carril central Julián se la da un poquito larga sensación de giro un poco descontrolado en esta jugada Julián o Simeone protagonista sin haber marcado ninguno básicamente es lo que le pasa a Julián que muchas veces corre como un loco ya sabéis y nada parece que frena un poco el Atlético de Madrid que a tener unos minutos que era que os digo un gol a la cena de 26 a la cena de 35 a la cena de 37 a la cena de 24 otra buena cena del Atlético que está tocando y asociándose muy bien al centro de de Griezmann bueno al centro de Griezmann no encuentra el remotador Marcos Llorente pero también otro como Rodrigo de Paul que insistimos también está creciendo en las últimas semanas ahí está Rodrigo de Paul dejando con Juliano no tiene mucha prisa el Atlético de Madrid y se impacienta el público en Fucela porque ve que pasan los minutos y que está empeorando cada vez más la situación impotente está impotente el Real Valladolid y frustrada la afición porque insistimos hoy está jugando muy bien el Atlético de Madrid pero esto viene de largo el Fucela es un equipo que está teniendo problemas para mostrarse competitivo en determinados encuentros y ya cuando la cosa le va tan en contra pero cuando encaja un gol da la sensación de que sus partidos prácticamente se acaban es que eso es lo que ha sido porque no ha entrado mal al partido del Real Valladolid pero con el primer gol ha sido un castillo en Aipes que se ha caído por completo han entrado ya los nervios las inseguridades añadir ahí cinco minutos ya saben que con los del tema de los goles añaden por el tema de las celebraciones luego ha habido también ya sabéis varias faltas y sobre todo los de que nada tenía que atender a los jugadores que se han tocado la cabeza la ponía ahí al segundo palo y no encontrar rematado Marcos Llorente llegando desde atrás qué daño hace este futbolista con esa zancada qué importante es en clave selección española con Carvajal lesionado con Jesús Navas retirado es verdad que Pedro Porro está a un muy buen nivel Mingueza también está siendo una opción pero que Marcos Llorente en línea de cuatro porque está jugando en línea de cuatro esté dando tan buenas sensaciones jugando como lateral derecho necesitando claramente para volver a la selección en esa posición el otro día sin ser el seleccionador por supuesto con mucho respeto que tenemos el mejor seleccionador posible ojo ese balón para Griezmann no ha podido pincharla no y que ahora irá a la selección Juan Fran está carísimo vuelve a estar muy claro el otro día volia asistencia de Marcos Llorente volviendo de nuevo por sus fuerzas bueno pues al final poco a poco voy a saber ¿no? yo creo que volverá del lateral derecho que bueno lo que quiere Llorente volverá a seleccionador sea como sea ¿no? pero bueno 45 más 1 5 dañadidas están haciendo un rondo el Atlético ahí Juliano que mete ahí mano fuerte ahí lo que sería abajo porque llegó a Juliano y tiraba ahí ajustada me quería dar básicamente hacia el lado de la izquierda cruzar ahí lo que sería el tiro y cambiar la trayectoria el defensa del Valladolid ya está muy atento el portero otro gol más hay gol de Jiménez que es que no hay centrales en la Valladolid es que todo el rato está haciendo básicamente hueco en el medio de los centrales y hueco en el área y es que como digo 4-0 en la primera parte bueno se pierdan ya muchos aficionados del Valladolid básicamente que no es mal porque el partido la verá que vamos a ser realistas o sea si el fútbol fuera justo no salían a jugar la segunda parte porque no creo que tengan nada que hacer básicamente ha saltado Jiménez le metieron el balón ahí lo que sería al medio del área ya ha metido un gol muy parecido al primero al del Englet básicamente es que tiene un agujero negro en el medio el Valladolid pero jugar un segundo tiempo en estas condiciones para los futbolistas del Valladolid va a ser muy duro si ahí tiene que tirar el jugador y el equipo en general un poco de orgullo sobre todo por la gente que ha venido a apoyarles también hay que comprender que no están en una buena situación y también necesita el jugador de su afición pero la afición necesita que su equipo y sus jugadores le transmitan esa energía y el Valladolid le está costando mucho en esta primera parte no sé perdona Juanfran que están hablando ahí cuadra Fernández espera porque a mí me da la sensación que están revisando ¿no? a ver si había alguna falta o un fuera de juego o alguna movida pues gol anulado evidentemente es previo no es de José María Jiménez que entraba desde atrás yo creía que no había falta en la acción porque realmente es un salto limpio lo que pasa es que es mucho más alto que el del defensor debe ser en el córner en corto que hasta ha sacado el Atlético de Madrid que el que sacó el córner que sería Griezmann una anula en el gol 3-0 en vez de 4-0 sigue siendo un mutarse de goles ¿sabes? y el agodeo y lo peor es que con dos goles anulados que ahora mismo es que uno a Juliano y ahora está Jiménez o sea podría ser un 5-0 o sea hizo una pasada un partido un 5-0 pero en una primera parte como la jugada del gol habría sido córner sacado de en corto Juan Griezmann y de Paul central argentino Jiménez se eleva y clava el cabezazo en las canas de los jugadores del Valle de X en un poema cuarto gol de la Atlético Atlético Madrid quiere irse con el cuarto al descanso sí o sí conduce nuevo de Paul va a habilitar a Juliano la puede cruzar Juliano la pone atrás se ha pasado de generoso Juliano se la ha querido dar a de Paul pero tenía disparo mucho más sencillo que la asistencia tenía ventana de remate no buscar el balón cruzado en carrera ni siquiera necesitaba controlar bueno el 5-5 ojo que no vale el gol de Jiménez el nuevo por favor del juego cuando dan juego en corto de inicio en la jugada sacaron córner es una cosa por ejemplo que pasa mucho en el FIFA por la pierna básicamente por el talón no un poco absurdo ya sabéis que lo del tema de los muñecos que a ver si ponen ahí lo que será en la imagen pero bueno los muñecos ya sabéis que al final como por una uña puede ser fuera de juego pues ya está o sea esto es lo que hay pusieron en la norma así y ya está hasta el final es para todo pero bueno bajamos aquí lo que sería volumen que ya sabéis que se van a ir a la descanse dame un segundillo básicamente que tengo que mirar una cosa en el ordenador y nada vamos a continuar con temas estadísticos vamos a continuar con partidos que os voy a comentar próximamente y demás y nada y vamos viendo nada chicos ya sabéis partidos que voy a comentar próximamente ya sabéis que mañana juega el Real Madrid que jugaría contra el Getafe que por eso también es tan importante la victoria del Atlético de Madrid y lo que se ven en este partido porque lo más seguro es que mañana gane también el Real Madrid y bueno y al final te interesa que no te recorte puntos o sea en una mala pues oye pues pierde el Real Madrid y encima recuerdas puntos tanto al Barça como al Real Madrid y eso le vendría muy bien sería el gran ganador de esta jornada el Atlético de Madrid si eso pasará pero bueno mañana domingo juega el Real Madrid contra el Getafe que jugaría en el A4 y cuarto y el Marte juega el Mallorca contra el Barcelona pero ya sabes que juegan a las 7 no lo voy a comentar esta semana entre el diario hay muchos equipos de primera que juegan lo que sería Copa del Rey el Real Madrid juega contra el Atletic el miércoles 4 a las 9 partido que voy a comentar y luego el jueves jugaría el Atlético de Madrid contra el Cancereño pero juega a las 7 igual que el partido del Mallorca Barcelona no lo puedo comentar básicamente así que nada nos volveríamos a ver el sábado que jugaría el Betis contra el Barcelona a las 4 y cuarto y el Real Madrid contra el Júnior a las 9 y el Atlético de Madrid ese fin de semana jugaría el domingo 8 a las 9 contra el Sevilla por lo tanto bueno vamos viendo y luego esta semana ahí digamos Copa jornada entre el diario de Liga y tal y luego para la siguiente vuelve a haber Champions ya sabéis que hasta Marzo no hay para donde selecciones para el tema de la National League ni nada de esto así que cuando no haya Copa habrá Liga y cuando no Champions pero bueno lo he dicho nada el resumen de la jornada pues las palmas 2-1 contra el Barcelona a la vez le gané pues 1-1 español contra el Celta pues 3-1 que han quedado que ha ganado lo que sería el español y el Valladolid contra el Atlético de Madrid pues va a 3-0 ganando el Atlético de Madrid luego partidos de la Premier pues ya sabéis que el Crystal Palace contra el Newcastle han empatado Bormund 4-2 contra el Wolves contra el Wolves que ha ganado el Bursadormund Nottingham Forest contra el Eastwich ha ganado 1-1 en Rican Forest Brentford contra el Leicester 4-1 del Brentford y el Arsenal ha ganado 5-2 al West Ham que tiene que recuperar un poco lo que son las sensaciones que no va a dar la mejor dinámica del Arsenal y la seriedad pues el Como contra el Monza 1-1 el Milan a la tercera de Empoli uno de los favoritos para el tema de los de la Champions y demás cosillas así que ojito y el Bologna va a ganar 1-0 al Vencia y en la Bundesliga pues el Fisburgo 3-1 al Brutamote Gladbach el Wemmer 2-2 contra el BF Sturgat el Hamburgo 1-0 ha ganado al BF Leboach el Vosburgo ha ganado 5-1 al Leicester el Bayern de Berkusen ha ganado 2-1 al Unión Berlín y luego el gran partido del día de hoy el Borussia de Bayern de Múnich han quedado los 2-1-1 y luego la Ligue 1 el Rennes ha ganado 5-0 que era el Sainte Brenz que es el equipo se ha enfrentado el Barça lo que sería esta semana en Champions ha ganado 3-1 de Estrasburgo y el Barça en el Mema 1-1 con el Lantes del Real Madrid y la Liga 1-1 de Portugal contra Santa Clara que van de 0-0 y nada no hay Liga F pues ya sabéis que hay parón por temas de selecciones así que bueno sin más como os digo mañana estamos mirando a ver si había partidas en la Premier ya hay un Liverpool contra la Manchester City a la 5 Últimamente está viendo partidazos todos los domingos Pero claro, coincide con el partido del Real Madrid-Getafe Por lo tanto no lo voy a poder comentar Pero aún mañana es uno de los partidazos Que se ha cruzado también hace un fin de semana Ese partido muy mal, ese partido muy bueno Porque también ha habido ese partido en un Bayern de Múnich Así que al final, pues bueno Pues eso, partido muy bueno, ese partido muy malo Y nada, estadísticas Cambios y demás cosillas Al final Tema Lo que sería, bueno, os voy a enseñar Primero lo de la foto Que le han puesto por aquí De lo de los muñecos Básicamente lo de los fuera de juego, que últimamente está muy bien moda Poner lo que sería esta foto Para justificar el fuera de juego, que en teoría Básicamente Es una inteligencia que lo que hace Es como que Genera unos muñecos a raíz del cuerpo De los jugadores en 3D Que ha habido mucha polémica, sobre todo con el tema de lo de Lewandowski Que ha sido básicamente por la punta del pie un fuera de juego Y demás, y bueno, pues ha habido ahí Historia Y de ahí, pues hay bastante historia con nuestro de los muñecos Pero bueno, este ha sido uno de los controles que ha hecho yo Oriente De dar una asistencia Y este, pues básicamente ha sido ahí el El fuera de juego Que al final aquí te tienes que creer básicamente Que está el gol anulado Bien, aquí Yo no sé Sinceramente que esto de los muñecos Habrá que entenderlo en perspectivas e historias Pero aquí está el pie Y aquí está la mano O sea, al final en esta perspectiva ¿Sabes? No sé dónde vosotros veis Que haya fuera de juego Cuando realmente le está habilitando lo que sería la mano Imagino que a lo mejor Lo que miden es el tema de los pies O no sé exactamente muy bien lo que miden No sé Yo digo que al final ¿Qué haces que han pitado fuera de juego? ¿Qué es lo que han tomado de referencia para han pitado fuera de juego? Pues no sé decirlo Pero bueno Últimamente ya sabes el City Que viene una muy mala dinámica Desde que Rodrigo no está Que al final es ese problema Que al final es uno de los mejores jugadores del mundo Y se nota mucho que no está actualmente Podría haber perfectamente 5 goles Lo único que de tal forma yo sería el Atlético de Madrid Con todos los partidos que tiene que jugar y todas las historias Yo bajaré a el nivel Porque es que no hay necesidad de meterle tampoco 500 goles ¿Sabes? Más bien porque tienes partido Entre el diario de Copa del Rey Y luego tienes también ahí lo que viene siendo Partido el En fin de semana también Y nada Bajamos ahí volumen Básicamente pues se van ellos a publicidad Nada y poco más Lo que estamos comentando en estadística Pues está haciendo un meneo del Atlético de Madrid Bastante fuerte En bastantes cosas Pero bueno Sobre todo posesión 66% de posesión por parte del Atlético de Madrid Contra un 34% del Valladolid Le está ganando ahí lo que sería en posesión En el Atlético de Madrid Luego lo que sería el tema de lo ganado Llevaría 23 de lo ganado Lo que viene siendo el El Valladolid por 13 del Atlético de Madrid Remates Lo importante lleva 7 del Atlético de Madrid Por 3 del Valladolid Y remates a puerta 6 por parte del Atlético de Madrid Y 1 por parte del Valladolid Bueno por lo menos el Valladolid Ha tirado a puerta Que bueno 1 de cada 3 Que tampoco está mal Así que verá que luego el Atlético de Madrid Ha tirado el doble Pero sobre todo lo que está haciendo Clave es La calidad de De lo que viene siendo De las jugadas Que está consiguiendo hacer ahí Para hacer gol Porque al final lleva 3 goles En 6 tiros a puerta En 7 tiros en total Pero claro Hay que contar que hay 5 Podría haber metido 5 goles O sea que al final No sé si esto Cuenta como tiros Cuando lo anulan Y creo que no Pero vamos Esto creo que está generando bastante mal Sobre todo destacaría Que casi tiene una efectividad De que cada tiro que ha hecho Ha ido a puerta Esa es una cosa Que no suele ser lo habitual Y nada Corner Luego lleva 4 del Atlético de Madrid 0 el Valladolid Que esto pues al final Bien Y luego fuera de juego Pues lleva 2 El Atlético de Madrid Una En Valladolid O sea que gana en todo En posesión En tiros En remates a puerta En corner Y bueno Está bien Pases 304 Por parte del Atlético de Madrid 143 por parte del Valladolid Balones perdidos 36 por parte del Atlético de Madrid 28 por parte del Valladolid Que le he acudido siempre Al final Quien tiene lo que sería más Balón O sea Al final Quien es el que lo puede perder O sea Si tú no tienes el balón No lo puedes perder Pero bueno Balones Recuperados Pues ya sabes que lleva 27 Valladolid Por 25 Del Atlético de Madrid Que bueno Pues al final El Atlético de Madrid Por ponerle una pega Pues se recupera menos balones También Al final Si tú tienes más cantidad de balones Al final No tienes que recuperar tanto Pero bueno Por ponerle una pega Para Del portero El Valladolid lleva 3 El del Atlético de Madrid 1 O sea tampoco va a tener que intervenir mucho Así que Que gana en parada Como siempre os digo No sé si es bueno o es malo En este caso Y nada Falta cometida Llevaría 5 faltas En el Atlético de Madrid Por 4 de De lo que vienen siendo Del Valladolid Que gana también ahí Lo que sería Extrañamente en faltas En el Atlético de Madrid Que Que bueno No es normal Porque Ya sabes que Quien tiene más balón Suele ser el que Menos faltas cometa Así que No sé La verdad que Que extraño Tarjetas amarillas Llevan ahí Lo que sería Una y una Tarjetas rojas No llevan ahí ninguna Tarjetas amarillas Llevan una Kike Pérez Centrocampista Y otra Galán En el caso de la Atlético de Madrid Que esta sí que es importante Porque sabes que es el El lateral Y Nada No sé Más cosillas Tema cambios y demás Pues es algo Yo creo que van a ser cambios Simplemente para Para descansar a jugadores Y Bueno Que cambios Podría hacer Pues yo creo que Javi Galán Está encantado Que le van a cambiar Porque teniendo la tarjeta amarilla Sale por ahí Renillo Casi seguro Llorente Que está siendo una pez importante Y es muy propensa A las elecciones Pues también Menos más normales Que salga ahí A espilicueta Y además El Chelo Simeone Es muy de cambio A dos bandas Así que sería una cosa Importante Luego lo que sería Bizzle Pues está claro que va a salir En el lugar de Jiménez Que está jugando la pereca bastante Así que Yo creo que Que es el que saldría Luego lo que sería Koke Lo más seguro que salga En el lugar de A lo mejor De Barrios O de O de Galayer Yo creo Y luego lo que sería La parte de arriba Van a meterlo Lo más seguro que en el día de hoy Lo que sería Hacerlo Yo creo que Hoy no es un día Para que juegue Correa Para que tenga minutos Porque básicamente No hay necesidad De que haga de De revulsiva Así que más o menos Son los cambios Que yo pienso Que va a pasar Otra opción Sería también Que saliera ahí Correa Básicamente Cambiar ahí a los dos de arriba Depende de a quien Quiera dar descanso O sea al final Si quiere dar descanso Vamos a los centrales A los laterales O sea al final Bueno Tiene bastantes Bastantes opciones ¿No? Entre una cosa y otra Pero bueno Vamos viendo Nada Lo he dicho chicos Nada Vamos a continuar jugando Ahí al FIFA Y veremos Cuando vuelvan De descanso Al Valladolid También diré Bueno no has hablado Nada de los cambios Del Valladolid O sea vamos a ser realistas Al Valladolid No tiene remedio O sea ahora mismo Es que tiene Un once Que no hay por donde Cogerlo O sea a nivel de calidad De los jugadores Y demás Pues está claro Que no son nombres Que conocemos Y lo peor es que En el banquillo Pues no tiene mucho más O sea No sé Tiene la taza este Que estaba antiguamente Si no recuerdo mal En el Valencia Que tampoco Es que este El Valencia Últimamente es muy fino Pero bueno Siempre es mejor equipo Que el Valladolid Por lo menos A nivel histórico Y poco más Este Nace en que este Que creo que El defensa de Sandra Como una vez La ha hecho Algo O bien Pero nada Pero nada Más chis este No sé si estaba Creo que en el Granada O aún no conseguía así Pero bueno Pues guay Estoy hablando ahí En el En el este En el túnel No se escucha Básicamente Con la megafonía Yo creo que esto La se aposta Básicamente Yo creo que la tele Ya no es casualidad De que al final Siempre Básicamente Se ha troleado Por la megafonía Yo creo que al final Ahí pone los micros Bajos Para que no se les escuche Aposta Pero bueno Nada que ver Unas y otras Sandra Díaz Movimiento Los banquillos Va a haber cambios Si va a haber cambios Porque hemos visto ya Con las camisetas Del Real Valladolid Preparados Tanto a Noir Como a Víctor Meseguer Están ya conjunto A sus compañeros Vamos a ver Estoy viendo Quienes son los que me faltan Enseguida Los confirmo Porque quien también Está preparado En la banda Es Reinildo Mandaba Con el dorsal El 23 Preparado para ingresar En el terreno De juego Que este cambio Me da a mi Que va a ser Por Javi Galán Por un hecho muy sencillo Lo hablamos aquí Durante la pausa De que manera Habrá pensado el Cholo Se me puede estropear El partido Pues con una expulsión Quien tiene amarilla Javi Galán Pues Javi Galán fuera Que entre Reinildo Y por lo menos No se mete así En problemas Miguel De paso también Descarga un poquito Las piernas de Javi Galán Que últimamente Está siendo importante Que últimamente Está jugando Prácticamente todos Y además En banda el Valladolid Si que tiene amenaza Con futbolistas Como Raúl Moro Como Iván Sánchez Y vemos que también Va a entrar a Noir Veremos si van a jugar En banda En banda como extremo Como lateral Puede ser las dos cosas Hemos hecho ya El quién es quién Sandra De los que se van En el Valladolid Pues lo hemos hecho Y me sorprende Va a ser varios cambios Creo que ha hecho Dos cambios En el Valladolid Que estaba ya preparado Se ha retirado Javi Galán Lo de retirar un central Me parece que tiene sentido Porque encima Había entrado Juric Y estás perdiendo 3 a 0 Pero lo de Raúl Moro Me llama bastante la atención Hombre es que si alguien Ha dado sensación de peligro En el Valladolid En el primer tiempo Juanfran Raúl Moro A lo mejor Tiene algún problema físico Puede ser Puede ser que se nos escape Esa situación Mientras por ejemplo Calienta Bueno empieza ahí la segunda parte Que al final es lo importante Y vamos bien Esa situación evidente Junto a Correa Que se anima también Que se une también Eso es Los dos atacantes Los dos delanteros Del Atlético de Madrid Ya calentando en la banda Lo que está claro Es que en cualquier juego Que el Valladolid Que pueda salir ahora En esta segunda parte Es una prueba también Para el jugador Para ver el compromiso Y que intente mejorar Prestaciones En cuanto a Lo que se ha visto En la primera parte Por algún otro compañero Y por lo menos Darle a su afición Una segunda parte Donde lo tengo que hacer Ante un Atlético de Madrid Que si lo decimos Que tiene mucho Más méritos El juego O la intensidad Que le han metido A la partida A partir de esa intensidad Y esas llegadas Ha crecido el equipo Y por eso Y el Valladolid Ahora Tirando ahí el balón Pues sin ganas O sea No intentan salir Con las pelotas Jugadas rápidas De atrás Se le ve Pues que es un partido Que quieren que termine Si se han ido gente A sus casas Son copos Porque siga habiendo Muy buena Entrada Es verdad Que sigue habiendo Muy buena entrada No sé Pablo Si os fijáis En el fondo Se ha quedado Una pancarta Enorme Amarilla Ronaldo Go Home Y no hay gente Si que se ha quedado 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 Los espectadores Que habían llegado Hoy al José Zorrella Seguramente ahora Sean unos pocos Bueno Pues esa crítica Entrada de Anuars Sobre Rodrigo De Paul El argentino Se lo recriminaba Y Anuars Bastante enfadado Le decía Venga hombre Lo vamos a ver Repetido Esa acción Porque el colegiado Incluso ha tenido Que llamar Al jugador Marroquí Porque no le ha gustado Incluso dejando Un recadito Un recadito Una patadita La que se ha tirado De Paul Se ha hecho Ahí un poco El este Ahí al lado Y Anuars Le da Una patadita Como para levantarle Como de venga hombre Pues aún se ha tirado Ahí de Paul Pero bueno Están ahí Lo que sería Ya sabéis Cabreado los del Valladolid Que no están pasando Por su mejor partido Y por la mejor situación Así que bueno Es lo que hay Que esto no justificó El este Pero bueno Que están también ahí Con la tensión Y con los nervios A flor de piel Y es lo que hay Un enticeta Agarrón de Julián Álvarez Sobre Yuma Abá En la salida De Valladolid Por cierto Complicada la entrada De Complicada de entender El cambio De Raúl Moro Que ha organizado En las dos o tres Únicas ocasiones Que ha hecho En Valladolid La primera parte Llega antes Para intentar combinar Ayuda Griezmann En tareas defensivas Recupera el balón El Atlético de Madrid Juliano Rodrigo de Paul Que ha cojado Una muy buena Primera parte Marcando Asistiendo Siendo uno de los protagonistas El campeón del mundo Con Argentina Que conduce ahora Cruza la divisoria Tiene abierto a reir Lo en la que podría haber sido Su primera intervención Pero el balón busca a Julián Balones a Julián Pero se anticipó Calheim Va jugando el Rafa Yaoli Por el costado izquierdo En el medio Lucas Rosa Omar Quiere Intentar Cambiar un poquito La cara del equipo En este segundo tiempo Sacar el profesionalismo Pero fíjate Cada vez que el Pucela intenta Verticalizar Cada vez que intenta Dar un pase Que el Atlético de Madrid No quiere que dé Comete un error Comete una pérdida Uy ese balón Complicado Haga de Barrios Ha llegado Griezmann En la ayuda Balones laterales A veces se te pueden Envenenar Tu propia contra Jiménez Con la ingles Pase lateral Peligro vertical Repiten siempre Los entrenadores Durante nueve Busca de pole A Julián Álvarez Pero sale Gein Para atrapar El balón Puede presionar Un poquito más arriba Y crear más problemas De la Liga de Madrid Vamos a ver si este Atlético Se acomoda Y no Le baja un poco El partido Puede ser negativo Para ellos Y si Messi Lo puede aprovechar El Valladolid Así De la zona del equipo De Madrid Que sale a presionar Y está cómodo Y que le cuesta mucho Al Valladolid Exitar Pero como digo Sin ganas El terreno de juego Y poco más 1.150 Que le dan un paso Adelante El Valladolid Pero bueno Pongan subir un poco La línea No están pegados El centro del campo Y la defensa Pero bueno Por arriba del club O por la situación Del club Que por el partido Esa es la realidad Pues vaya partido Se vaya a Ori Valencia Que decíamos Que tenemos El viernes 13 De diciembre Último contra penúltimo Dos equipos En una situación crítica Ahora mismo Lo veremos En la zona El Atlético de Madrid Su próximo partido Es con el Sevilla El próximo fin de semana Lomingo a las nueve Un bonito partido Sí Lo dicho En el horizonte Justo antes Del parón Ese fin de semana Con un Emocionante también Real Madrid Sevilla Que veremos en la zona Ese parza Atleti En el que Ojo Juliano Que arranca No se le acaba La gasolina A este tipo Va Juliano De nuevo a la carga Deja para Griezmann En la frontal Combinaba con Julián Debole para Griezmann Que maravilla De Griezmann No goles 4-0 chicos Con dos goles Anulados Que podría haber sido Perfectamente 6-0 No El recurso Para marcar Le aplaude Coque Y fíjate En el detalle Aplaude Todo Zorrilla Sandra Díaz Al golazo Que acaba De hacer Antoine Griezmann La gente En pie Pues sí Es muy significativo Evidentemente Ha sido un fugatón Y un golazo Del francés Pero refleja Mucho La afición Pues la afición En pie Aplaudiendo Es Yuliano Por la parte De la derecha Ahí la asistencia Y bueno Ha hecho ahí un regate Básicamente Se la pasa ahí A Julián Álvarez Y nada Básicamente Hace un control Se la pasa atrás Deja sentado ahí Tumbado ahí Al jugador Cuando se pase Que se hace el tacón Y se habilita Lo habrás visto Muchas veces En los entrenamientos Pero esto es una barbaridad Lo que acaba de hacer Sí Vemos ahí Al coque ahora También aplaudiendo Es un gran gol Vemos también Un poco Que lo está viendo De la afición Del Real Valladolid La Chico Madrid Bueno Hablábamos De que si se podía Mejeron en el partido En algún momento Pero después No le deja No le deja 5 goles En total De Antoine Griezmann En la liga Que es un gol Cada 3 partidos Que sí que se nos mal Los datos Pero bueno O por lo menos Unos datos De delantero Todo Es el que salta A recuperar la pelota Anticipa Y encuentra a Juliano Que se vuelve a llevar Un balón Que ahora mismo En la liga Se lleva a Juliano Simeone Y ya está Es un balón De Juliano Simeone Y ya está Y cuando llega A la frontal del área Levanta la cabeza Toma una buena decisión Griezmann Griezmann tira esa pared Y hace este auténtico golazo Para mí este gol Define Pablo Pinto El momento actual Del Atlético de Madrid Sí porque Si algo Y lo comentábamos En la previa Estaba también Llamando la atención Es que este Atlético de Madrid Estaba dando Una muy buena versión Sin depender Del Antoine Griezmann De otros años Que era sinónimo Griezmann está bien El Atleti está abierto Y ahora mismo No estaba pasando Lo vimos en Praga El otro día Donde incluso No fue de la partida En el once titular Lo vimos el otro día También con el Alavés Bueno en diversos partidos No estamos viendo Como dicen ahora los jóvenes El prime de Griezmann Y si estamos viendo Un gran Atlético de Madrid Bueno pues Si encima se suma El galo a la fiesta Con lo que acaba de hacer Quitándose la chistera Es ya lo que le faltaba Es que yo creo que Griezmann quizás ya no está Para hacer todo Lo que hacía Sobre el terreno de juego Pero si tú reduces Su radio de acción Con Juliano Que te estira por un sitio Que Julián Mediapuntea también Que te llevan el balón Más arriba Que tienes que perseguir Menos la pelota Griezmann sigue siendo Un futbolista De muchísima calidad Ahí buscaba ese balón Quique Pérez Y un poco de De vacile y de sorna ¿No? Con el UI En la grada de Pucela Sandra Sí Es la tónica Desde que ha comenzado Prácticamente el partido Por lo menos Desde que han encajado El primer tanto Ya os decía antes Incluso con cánticos De Olé Ahora con ese UI Bueno pues La gente que se lo toma De manera irónica No me canso De ver el tacón Con reverso No sé ni cómo Bautizar a lo que acaba De hacer Antoine Griezmann En uno de los goles En lo que llevamos De liga Mira estábamos recordando Juanfran que tú Debutas aquí En primera división En un partido Del Real Madrid Contra el Real Madrid Que hace una ruleta Que no acaba en gol Es una acción Y si no me equivoco Aquí Tote Hace una rabona También espectacular Que creo que tampoco Acaba en gol Qué calidad De Tote Era muy bueno Se inicia en la jugada Con una carrera De Juliano Se la pone Griezmann Al francés Tira una pared Muy buena Con Julián Álvarez Pero Se la pared Es buena Lo que hace después Griezmann Es superior Controla Girándose De manera De manera Y se espera Hain Un toque suave Que golos aplode Hasta la ofición Del Valladolid Es una imagen Que no es lo habitual Pero bueno Cuanto a rivalidad Se refiere Pero luego Lo otro Habla del descontento Ahora mismo El aficionado Del Valladolid Siente Que se puede quejar Pero que o se ríe De sí mismo O lo va a pasar peor Y yo creo que está Ya optando por eso Que me parece La peor de las noticias Posibles Porque ahora mismo Yo creo que el seguidor Del Valladolid Tiene la sensación De que su equipo Está abandonado A su suerte Y uno ve el partido Y el Atlético Me dice Está fantástico Pero es que El Valladolid No tiene respuesta Va de nuevo A la carga Juliano Peleando un balón Pero ya había dos Arremates Están prestando Un rato Para el tema De centrar El 255 Como se lo están pasando El Atlético Todos lo adquieren Todos tocan bien Como encima El equipo De Simeone Eso ha cambiado también Esa mentalidad De meter el primero Ir a por el segundo Ir a por el tercero En Praga O hasta seis O iban por cuatro Sí También hay que hablar De las dificultades Del equipo contrario Está claro que Cuando ves Que el equipo contrario También te deja Y puedes hacerle Cada vez más daño Y tú te vienes Un poquito más arriba Y te creces Y vas con esa confianza Me gustaría apuntar Bueno Ahora Si querías Quintana Hablando No Que justo Que el apetado Del Atlético Está celebrando Cantando el himno Y es lo que escuchamos Esto parece más Al Metropolitano Que al José Zorrilla Hablando un poco Del gol Y ahí No se puede más A fútbol Tuán también Señalaba un poco A Julián Porque la pared Ha sido excelente En el pase de primeras Y estamos viendo Como también Están Están subiendo Las prestaciones De Julián En el equipo Como decías tú Quintana También De apareciendo En esa media punta A ver este balón Primero El Valladolid Que se puede meter En el partido El remate Si la se le marcha No encuentra Ni portería Definitivamente Está con la confianza Bajo Mínimos El Valladolid El centro Era muy bueno Tenía Maravilloso Tenía toda la ventaja Si la para poder Rematar ese balón Pero Se le marcha No encuentra Ni los tres palos Lo que no puede ser No puede ser Y además es imposible Pues es un poquito Lo que le está pasando Al Valladolid Porque ha aparecido Un despeje De José María Jiménez En vez de un remate De Sila Va a mover de nuevo El banquillo El Valladolid De Sandra Eso es Está preparado ya Juanmi La Taza Está en la banda Esperando a que se pare Que el árbitro Bueno pues Permita ese cambio Enseguida El descanso Ha hecho Concretamente Dos cambios Y ahora Va a hacer otro cambio Más Vaya Remate De Sila En vez de Remate De Sila El balón Ha sido Despejado No quiero decir Cómo han quedado Alonso y Sainz Pero no está mal Así que disponible Ya bajo demanda En la plataforma Y mañana La carrera Desde las 3 Vamos a ver Se saque de esquina Para Atlético Madrid Lo va a poner Antoine Griezmann De Paul Pared de Paul Con Julián Y Remate de Paul Se Marcha A corner De Carl Es incapaz El Valladolid Evitar que el Atlético Madrid remate Todas las jugadas Otra vez Jiménez Cada centro Acaba en remate De futbolista Atlético Madrid De nuevo José María Jiménez Entrando en carrera Y de nuevo Entrando limpio Cuando un futbolista Entra de esta manera Tú tienes que intentar Complicarlo un poquito Tocarlo un poquito Impedir que salte limpio Jiménez está haciendo Mucho daño Griezmann está poniendo Muy buenos balones Pero luego también Hay una sensación De falta de actividad Y de intensidad Del futbolista Del Pucela Que habla de su estado De ánimo Porque no es una cuestión De no querer Es una sensación De sentirte maniatado Y de por tanto Salir a verlas venir Que es lo peor que puedes hacer Ante un rival Con tanta calidad Como el Atlético de Madrid Hay que estar muy atentos A los próximos días En Valladolid Porque una imagen Como esta Un resultado como este Normalmente suele acarrear Lo que todos sabemos Que suele ser un cambio Entrador Porque muchas veces Es lo más sencillo Para intentar Revertir una dinámica Fíjate en la Unión Deportiva Las Palmas Que con Diego Martínez Ha cambiado por completo La cara Está ya lejos De la zona de defenso Solo hemos tenido Esa destitución Que llama bastante la atención Por la jornada En la que estamos La número 15 De la Liga Española Manolo González Ha ganado Que también estaba ahí Un poquito en duda En el reclo deportivo español Lo de Pablo Pézzolano Las sensaciones Que si no es ahora Igual ya no es nunca La sentada La sentada La sentada Se va a Gein El quinto Cabezazo de Jiménez En el córner Gein saca Una gran mano A ver Gein saca una gran mano En el rechace No puede rematar Nilo Ni en el área pequeña Sandra buscando el gol Eso es Y bueno Delantero por delantero Se retira Mamadou Sila Y el que entra En el terreno De juego Con el pie Hay pitos Sí Hay pitos Al jugador También pitos Al que entra Incluso más fuertes Pito básicamente Por pitar Porque al final Sainz Están descontentos De la afición Con todos Y ya está Y quieren meter caña A esos dos jugadores Como si hubiera cambiado El cambio hubiera sido otro El que hubiera salido Y hubieran pitado Ojo que va Julián De nuevo Conduce Tiene a Gallagher Le ha visto Pero opta por jugar Para Julián En el costado derecho Julián No devuelve a Gallagher Quería de nuevo Solidario Julián No asistir En esta ocasión A Connor Gallagher Y hay un jugador Del Valladolid Tendido Mientras veíamos A Sila En el banquillo Sentado No sé si es Luis Pérez Que hace la ayuda Desde el lateral Parece que sí Y que el tobillo Se le queda como Sí El final ha sido feo Lavado ¿No? Ahí Aquí no se ve Ahí Sí, es Luis Pérez Lo que decía El Real Valladolid Una vez asciende Termina fichando A mucho futbolista Que ya estaba ¿No? Con las opciones De compra Obligatorias En caso de ascenso Que esto lo vienen Haciendo muchos equipos Para volver A la élite Pero claro Si esos jugadores No te dan un salto De calidad Y los que vienen De fuera Como Schomer Como Scheng Como Mario Martín Como La Tasa No te suben el nivel Tienes una plantilla Realmente de segunda división Que ojo Luego puede competir Bien Pues Taino Camino va a ir Se marcha a Silla Y entra a la Tasa ¿Eh? Va a meter Diego Pablo Simeone La sensación De la Tasa Quiere más el Atlético A todas las pastillas Julián se pone a A Juliano Eh Se la pone a Juliano La pone raza a Juliano Y el remate de Galaguer Se marcha afuera Los que salen ahora Van a decir Yo quiero lo mío ¿Qué hay de lo mío? Voy a aprovechar Que está el río revuelto Para intentar Llevarme un golito Una asistencia Algo bueno Quieren competir bien Para no bajar El nivel del equipo Para estar preparados Para el siguiente partido Pues si tienen que salir Desde el inicio Y bueno Tres jugadores Con jerarquía Y que seguro Que van a aumentar Salir ahora Correa Eh Zorlout Griezmann en el 60 y pico Y entra ahí Lo que hace a Zorlout Se va de Paul Y entra Koke Y vamos a decir Que más defensivo El Atlético de Madrid Con esto Se va Griezmann Se va Rodrigo de Paul Y se va Julián Álvarez Se van tres de los cuatro goleadores Dos argentinos Y un francés Rodrigo de Paul Julián Álvarez Y Antoine Griezmann Entran Koke Correa Y Zorlout Se va un Julián Álvarez Que yo creo que poco a poco Va haciendo suyo el equipo Yo creo que ya no es solo Una cuestión de cifras Porque Julián No solo es un futbolista Que puede hacer cifras Sino que es Un pequeño motor ofensivo Para mí Con Julián El Atlético de Madrid Estaba solucionando Un problema futuro Que iba a ser El relevo de Antoine Griezmann Ahora les puede hacer Coincidir como han hecho hoy Y han combinado A mil maravillas Pueden intercambiarse En algún partido Y realmente es un jugador Que ha costado Claro Claro que sí Pero que es que Tiene mucho talento Tiene gol Calidad Determinación Y futuro Son goles Pero no son solo goles Lo que le da Julián Álvarez Al Atlético de Madrid Como ha vuelto a demostrar En el día de hoy En otra Gran actuación En este mes espectacular Bueno Messi algo Que lleva el Atlético de Madrid Porque son ya Siete victorias consecutivas Sorlo dejando para Correa Ahí va el Atlético de Madrid Buscando más Con la línea B Que ha salido Con Coque Con Sorlo y con Correa Para intentar mantener El vigor del equipo Y la energía Vaya línea B ¿No? Sorlo Que viene de una temporada Línea B hoy Línea B hoy Porque antes de ayer Eran titulares También Y volverán a serlo Que ya sabemos Como acabó Correa Que es para mí El mejor suplente De estos momentos En el fútbol Cuidado Y los balones Ha sacado rápido El Valladolid No vale De todas formas Había terminado nada La acción El balón atrás De Juan Milatasa Porque había otro balón En la zona De los defensores Es que Quique Pérez Ha sacado un balón Hacia adelante Y Lucas Rosa Un balón hacia atrás Y había dos balones Al mismo tiempo Lo que decía Un Coque Correa Que es un gol Y contra el triple camino En el Atlético Se marchan Griezmann Lepo Goli Juliana En el Real Sorlott Cope Correa Y se van Tres de los cuatro Voladores Estos es que Los que salgan Pues como han dicho Quieren marcar su golito Así que Casi que ahora Es cuando Hay más sesiones De meter el quinto Que como digan Han anulado dos goles Podría ir perfectamente Partido 6-0 Que es una barbaridad Y a 4-0 Pero bueno El balón buscando Los Sorlott Se lo va a ganar Por alto El joven central Una de las pocas Buenas noticias Que tiene el Real Valladolid En este tramo De la temporada Porque ahí Tiene el futuro Con Yuma va Va Juliano Deja de tacón Para Marcos Llorente Marcos Llorente Va a devolver Quería la pared Con Juliano Aparece por ahí Conor Gallagher Gallagher le dobla Reynito Se hace ya un coque Conor Gallagher Reynito Triangulación del Atleti Podría haber falta Se duele Correa En el suelo Se levanta rápida Así que tiene que No pito nada Y de nuevo A la carga del Atleti Por otra imprecisión En la salida Balón del Valladolid Juliano Barrios Juliano Quería volver De primeras No ha sido buena Pero se va a seguir Quedando con el balón Jiménez Dominio absoluto 24 minutos Por delante El partido Visto para sentencia Desde hace un rato Pero todavía Con muchos alicientes Y con mucho por ver En este Atlético de Madrid Que es un rodillo En este tramo De la temporada En la última semana Es 0-10 El parcial Juntando el partido De Champions Y este ante el Valladolid Parcial espectacular Bien por el Atlético de Madrid También Con respeto Hacia el Valladolid Y hacia sí mismo Por intentar seguir En la misma dinámica Y no relajarse Y respetando también al Valladolid Que está en un momento Pues complicado Ahí estamos viendo A Petzolano Estás en todo Pablo Yo sé Que el abrigo Me ajustas el abrigo Para que no suene mal Es que Juan Fran Se ha puesto el abrigo Hasta arriba La cremallera Y ya Aquí arriba Sigue haciendo frío No sé abajo Sandra Si la miente En la grada Está más caldeado Desde luego En la grada sí Pero frío hace Las cosas como son Porque yo no sé A cuántos grados estamos Pero hace Mucho mucho Frío Gente Bueno Con los abrigos Hasta arriba Gorros Bufandas Y veo incluso Movimiento Si os fijáis En algunos pasillos Hay gente que se ve La va a poner correa Buscaba a Sorlo Bueno Ahí hay una serie De rebotes Ahí termina Atrapando Calhain Continúa Como dice Sandra Díaz El goteo De aficionados Que ya han visto Suficiente por hoy Es normal También hay que entender Al aficionado Porque Es que estamos viendo Un Revolid Que pierde la pelota Muy pronto Cada vez que busca Avanzar metros Pierde la pelota Y luego el Atlético Está combinando Como quiere Está jugando Como se suele decir A placer Además Con lo que había sido El inicio del partido Era difícil prever Que iba a ser Una noche tan plácida El Valladolid Salía bien plantado Buscando sus armas Cuando no estás bien Tú puedes salir Con una idea Pero da la sensación De que luego no tienes Ni confianza Ni autoridad En el juego Para seguir desarrollándola Mandíbula de cristal Se llama esto En boxeo A lo que le ha pasado Hoy al Valladolid Que al primer golpe Se ha caído De pleno En el partido Y lo ha finiquitado El Atlético de Madrid En un periodo De 10-15 minutos Con los 3 goles Prácticamente seguidos Hay que darle Mucho mérito A este Atlético de Madrid También Por saber Leer bien El momento del partido Por no conformarse Y querer en todo momento Poder Hacerle daño Al Valladolid Y lo ha conseguido Gracias a Jugadas también De mucha calidad Hemos visto Asociaciones Paredes Jugadas De movimientos Ahora esta última También Con Con El Galaguer Filtrando un pase Que ha hecho Muy buen partido Desde esa posición De banda izquierda Y Un Atlético de Madrid Que se merece este resultado Más allá Del mal momento Del Valladolid También Porque Porque ha hecho bien Las cosas En el momento Que debía hacerlas Lo va a intentar A balón parado Quique Pérez Al primer paro Despeja Sorlock Y sobre todo La sensación De que los jugadores De Atlético de Madrid Están Con ganas de seguir Y eso Eso pasa cuando Te encuentras muy cómodo Cuando sabes Que están saliendo bien Las cosas Que puedes marcar Un golito más Que puedes mejorar La dinámica Han cambiado muchas cosas En Atlético de Madrid En cuestión de mes Mes y medio Y realmente Este es el Atlético Que nos esperábamos Después de este verano Tan potente A nivel de fichajes De incorporaciones Con una idea ambiciosa Porque al final Cuando se incorpora A Sorlock Saliendo a Román Recuperándose Y sobre todo A Julián Álvarez Tú esperas Que el Atlético de Madrid Pueda aspirar Más A títulos De lo que lo hacía El año pasado Quique Pérez Va a meter el balón En largo Pero ahí Tiene la ventaja José Magiménez Que va a proteger Ante la tasa No quiso proteger El balón Y dejar que saliera Por línea de fondo Sino que Se quiso Computar A saque de banda Y que buena noticia Es que el comandante José María Jiménez Este teniendo continuidad Que no tenga Problemas físicos Que no tenga Que parar Dos o tres semanas Porque es el líder De la Zal ¿Algo ha pasado ahí Sandra? Ahí Pique Muy cerquita De tu posición Sí Están los ánimos Bastante caldeados Es verdad que pedía El balón En la letra Ahí lo estamos viendo Está Bueno Riff y Raff Entre Anuar Y Marcos Llorente Un Anuar Que antes lo veíamos También con Rodrigo de Pol Ahora con Marcos Llorente Y bueno El ambiente Desde luego Que es tenso Fuera Y dentro del campo Ha querido salir Anuar Bueno eso A inyectarle sangre Al equipo Pero poco pasado De revoluciones Ha tenido ya Un par de encontronazos Va a ser saque de esquina Para el Valladolid Que intenta Por lo menos Como se suele decir Marcar el gol del honor O meterse en el partido De alguna manera O irse con Un sabor de boca No tan amargo Por lo menos Sigue buscando La puerta dobla Con otro saque de esquina El segundo Prácticamente En acciones consecutivas Al primer palo Espeja de nuevo Sornot Que en esto También ayuda mucho Su altura Lo permite En las acciones A balón parado Balón parado A buscar el largo No va a llegar nadie Y aplausos Con burla En la grada Sandra Pues sí Es que es La sensación Es ironía Burla Mejor reír Que llorar Es un poco La sensación Mientras sigue Ese goteo De gente Que va abandonando Minuto 71 De partido El estadio Es una maravilla El gesto técnico La combinación Al primer toque Es una acción De muchísimo nivel Protegiendo Sornot De espaldas No van a pitar Falta Es lo que pedía Noruego Pero deja Cuadra Fernández Continúa una acción Para el Real Valladolid Pisando a área Iván Sánchez El disparo Al larguero Pues la mejor ocasión Del Valladolid En lo que llevamos Del partido Gran acción individual De Iván Sánchez Perfilándose En el piquito de área Con la zurda Para ponerla en la escuadra Y ahora la afición Del Real Valladolid Aplaude de manera No irónica Aplaude Con justicia Este gran disparo Iván Sánchez Que jugando a pie cambiado Siempre tiene esta forma De buscar el ángulo Lo hace muy bien Pero tampoco tiene suerte Para esto Iván Porque realmente Había podido superar A Llano Black Que se había estirado Muy bien Pero que no llegaba A ese ángulo Espeja Jiménez La va a buscar Sorlock En la ducha Con Come Barrios De profundidad No parece que pueda Tener ahí ventaja Sorlock Que su punta de velocidad No es tan destacada Tiene un de 71 Otro corona a favor Del Valladolid Que quiere su gol Otra vez Despeja a Sorlock De cabeza Que luego también Es una cosa Que ha ganado últimamente También el Atlético de Madrid Sin altura Básicamente Pero bueno Resultados muy cómodos Para seguir apretando Al 100% Pero Si puede Va a seguir buscando La portería de ese hombre Descenderá San Pedro Iván Sánchez En cara Pico del área Se marcha hacia adentro Y sus subazos Se estrella En el Larguero La mejor del Valladolid Para el Atlético de Madrid Para el Atlético de Madrid No es Se mueve Se mueve Al medio Y nada Despeja ahí El portero De Valladolid Que hoy Es el típico De... Si hay alguien Que lo tiene en el Fantasy Por una parte Le habrá compensado Por las paradas Que tiene Aunque haya recibido Muchos goles Y ese equipo Va a perder hoy Pero bueno De 74 Centro de Juliano Que despeja Gein Con algunos problemas Que encaja con la figura De Conor Gallagher Que abarca mucho campo Que es ganador de duelos Y que es un soldado Ha metido cuerpo ahí Juliano Le va a apostar La cartulina amarilla En la acción Con el lateral Con Diego Rosa Con Lucas Rosa Perdón Al que ha atendido Al brasileño Y amarilla Sandra para Juliano Eso es Eso es La segunda Pero un jugador Del Atlético de Madrid La vio en la primera mitad Javi Galán Ahora es Juliano Cholo Simeone El que ve Es Navarilla Con ese trato Pienso que van a pasar De revoluciones Chaco ya a correr Y se ha hecho Con un jugador Del Valladolid Que lo tira al suelo El partido Con 0-4 Para el Atlético de Madrid Un duelo encarrilado Desde la primera Media hora de juego Con un muy buen Primer tiempo Del equipo Del Cholo Simeone En la senda de Praga Un buen primer tiempo Y un buen segundo Inicio De segunda parte Que había que matar El partido Entre comillas Que no se Me metiera El Valladolid En ningún momento Un 75 Tarjeta amarilla Para Juliano Que chocó con fuerza Con Luka Roza Al buscar un balón largo Y que Pérez Va a buscar puerta En disparos Se marcha a la derecha A la portería A doblar Ya ha salido bien El Atlético de Madrid En la segunda Lo ha aprovechado Y de ahí Esa comunidad Ahora Y ahora ya gestionas Porque en un calendario Tan apretado Con tantos Un momento de rato Imágenes de la grada De gente lléndose Del estadio Este día Bueno Minuto 75 4-0 Vale Pero lo que se me de la primera parte Me ha parecido un poco Desajerado ¿Sabes? Pero bueno Exactamente Pues Que costará Un buen dinerito Ir a verlo También te digo Pablo Pinto Sí, eso decían Que están Las entradas carísimas Bastante Bastante Bueno El caso Que Es en el 16 Jigue Pérez Remata A la media vuelta Que se marcha Fuera La pone atrás El balón No va a poder hacerse No era Galaguer El que la ponía Para Correa Correa en la frontal Levanta Buscando a Juliano Juliano Dentro del área Se apoya a Marcos Llorente Combinando Los dos hombres De la banda derecha Que tanto producen Para el Atlético de Madrid En ataque El balón parece Que este ataque Va a ir reduciéndose Poco a poco Juliano Que no puede marcharse Y será saque de banda Para el Atlético Pero esa pareja Ha nacido ahí Una pareja de esas Que enseguida Ves que hay química Con Marcos Llorente Y con Juliano Dos jugadores Que se están entendiendo Las mil maravillas Si no va uno Va el otro Pero siempre hay alguno Dando guerra De los dos A ver Un cambio En el Atlético de Madrid Eso es Para acotarlos Diego Pablo Simeone Ha llamado a Sabulino Que está ya preparado Se ha puesto rápidamente Su camiseta El resto de jugadores Que estaban en la banda Calentando Se sientan ya en el banquillo Perdona Sandra Un poco más rápido Perdona Tienes razón Perdóname Sandra Te hubiese tenido que dejar Era para ver si estabas petrificada ya O No, no, no No, no No, no No, no No, no Bueno Va a sacar de puerta Quique Pérez Quique Pérez Remata a media vuelta Se marcha afuera Incluso podía haber sido titular Por lo que había venido a ensayarlo solo durante la semana Tenía dudas con ese Gallagher o Lino La apuesta ha salido bien con el británico Sin ser uno de los más destacados del partido Pero desde luego con el resultado Lino últimamente tiene muy malos datos No está haciendo ya tan titular Es una pequeña asignatura pendiente Enchufar un poquito más a Lino Como estuvo el año pasado Bueno, no se puede enseñar a todos los futbolistas enchufados Esa es la realidad Pero sí que es verdad Que es un jugador que entrando desde el banquillo Puede aportar mucho Pero que quizás no está atravesando su mejor momento Algo parecido a lo de Rorro Al menos no para Heim Balón complicado El que le cedían atrás Se la va a quitar de encima Buscando a Iván Toda la ventaja para Reinito Que ganó ese vuelo aéreo Conor Gallagher Dejando Coque de cara para Jiménez Progresa, José Magiménez Mientras está Samulino preparado para entrar al terreno En cuanto el balón se marche Clement Lenglet Autor del gol Otra de los autores De los protagonistas De esta mejora del Atlético de Madrid Porque junto a Jiménez Ha formado ahí una dupla En ausencia de Robin Lenormann Un día jugaba Witzel Otro día línea de 3 En 78 Se prepara Samulino Que va a ser el último cambio De los 10 millones Pues sí Se va a retirar del terreno de juego Pablo Barrios Un Pablo Barrios Asentándose en ese once De hecho De cuando él está En el equipo Cuando él está en el test El Atlético de Madrid Nunca pierde El que entra Como decís Samulino Además hemos entrado En un momento conflictivo Y os explico Porque a partir del minuto 75 No sé qué pasará Ya no diré esto Y no habrá goles Pero el Atlético de Madrid Es el equipo Que más goles marca A partir del 75 Hasta 10 Y el Real Valladolid El que más encaja Hasta 11 Pues que básicamente Deberá de marcar un gol No por lo menos El Atlético de Madrid En este periodo de tiempo Pero es la suerte También muchas veces Eso tiene que ver Con que entra Correa Y en este caso Ha entrado Lino No entra Correa De revulsivo En esos últimos minutos No hay esa necesidad De hacer gol Así que yo creo Que no será Esta vez La que marqué Para que os mojéis Entre estos cuatro candidatos Pero lo dicho Entrando en la fanzón Y pinchando Sobre la opción Que te parezca más justa Puedes elegir El 79 Cambio en el Atlético Hacia marcha Barrios Entra Lino Un poco de descanso Para Barrios Para empezar Cuatro autores Diferentes de goles De Paul Más los que no han marcado Y han estado en gran nivel Llorente Juliano Llorente Así que complicado Jiménez Que por alto Ha estado también Inconmensurable Miradio Black No va a aparecer Seguramente En las opciones Para el MVP Porque apenas Ha tenido que intervenir El guardametas Loveno Gran trabajo De Pablo Barrios Un poco más en la sombra En este partido Pero trabajando muy bien En el centro del campo Marcando los tiempos Ofreciéndose Ayudando Defendiendo Y Cualquier jugador Del Atlético de Madrid En esa primera parte Podría ser el candidato A MVP Pues ya los tengo Espera un segundo A ver Carl Heim Como termina esta jugada Se la quita encima No nos hemos devanado Los sesos Los autores De los cuatro goles Son las opciones Que os damos Julián Álvarez Antoine Griezmann Rodrigo de Paul Y Clement Lenglet Así que Señores ¿Cuál es vuestro Yo? Yo Venga Tito yo Para que veáis No me voy a dar Jugar otro partido Bueno me daría tiempo A terminarlo Yo me voy a quedar Creo que el futbolista Más diferencial Hoy ha sido Julián Entonces me voy a quedar Con Julián Pero vamos No votar a Griezmann También es verdad Que tiene el hito Yo un poco más Julián Venga pues ya está Vamos a ver con quien está la gente Si con el mejor gol En la historia De Antoine Griezmann O con el gran partido Que ha hecho Julián Álvarez Vamos a ver primero ese envío El balón en la frontal Julián Podía haber dejado De cara para Conor Gallagher Que ha centrado Su posición Me da la sensación Desde la entrada de Samulino En el momento en el que se ha ido Barrios Ha pasado Conor Gallagher A escoltar digamos a Koke Y Samulino abre El campo por banda izquierda Aunque sabemos que se mete mucho También por dentro Julián Julián desde la banda Habilitar a Correa Para que Probar a fortuna Correa Ha dicho bueno El partido está resuelto Puedo intentar la mía Intentando ahí lo que sería Correa Que también últimamente Está metiendo La verdad que bastante gole Le está viniendo La verdad que bastante bien Ahí al Atlético de Madrid Pero sobre todo En los que es un minuto Cuando sale de revulsivo Ya veo que Correa Cuanto más minutos tiene Peor juega Básicamente Que es raro en un jugador Bueno Andrés Soler Será al revés Pero en casa de Correa Es así En el 80 Ha pasado a jugar Gallagher Junto a Koke En el medio Están muy lineados Por la izquierda Que es lo normal Ya sabéis que Están probando Como una especie De doble pivote Que la verdad Que el style No viene ahí Al Atlético de Madrid Fija ahí básicamente Que la habían empujado Pero no El 82 Correa tenía Ocean de centro Pero quería su gol El remate a Portas En ángulo Se marcha alto El balón Pide disculpas A sus compañeros Porque sabe que Ha estado algo chupón Ya sea positiva O negativa Es verdad Que luego un gol En el gol A veras General Puede cambiar las cosas Pero es verdad Que tiene un puntito De rocambolesco El asunto Y que Hombre Yo creo que Hay que dar Uno o dos minutos Pero que tampoco Mucho más Bueno ahora mismo Es verdad Que el Madrid Tiene dos partidos Menos Pero ahora mismo Le estaría igualando Luego la verás El Atlético Al Madrid Más 17 El 83 Casi complica Black Llega Jiménez Para evitar El problema Los va a agotar El técnico Del Real Valladolid Es Mario Martínez Que está preparado En la banda A ver esa falta Primero el balón Lo va a cabecear Por alto Juric Se va a marchar Y vendrá ese último cambio En el Valladolid Veremos si también Con pitos y abucheos Para el que entra Para el que sale Para los dos O para ninguno Pues escuchamos Pues para el que sale Seguro Que era Quique Pérez Para Mario Martín Había algo más De indiferencia Eso es Mario Martín Cantelano del Real Madrid Un futbolista Con muchísima calidad En la distribución Que es verdad Que está teniendo Un acople complicado En primera Tiene algún que otro error En salida Tiene un puntito De más Un 64 Yurik Falta botada Al área El cadastro Yurik Se marcha alto Y se lamenta General al resto De sus compañeros A sacar de banda Al Atlético de Madrid Con este 0-4 Con el que se está Enganchando De lleno Con mayúsculas Subrayado Del Gente de los Aficionados de Valladolid Ponen imágenes Que se llevan yendo Los aficionados De Valladolid Desde Desde el minuto uno Prácticamente O sea Pero bueno Vamos a aprovechar También para ver Por ejemplo Los resúmenes De los partidos De la jornada Entre ellos La derrota Del Barça En casa Ante la Unión Deportiva Las Palmas Si Ha perdido El Barça En casa Ante Las Palmas Y eso provoca Que el Atlético de Madrid Con esta victoria Se vaya a poner A dos Ojo Que puede haber Un quinto gol Del Atlético de Madrid La deja de cara Para Coque Se asocia con Sorlot Sorlot De nuevo con Coque Combinando en la frontal El Atlético de Madrid Y ha pintado Tocó en el árbitro En cuadra Correcto Así que va a ser Ahí ese bote neutral Balón para Se quejaba Coque De te has puesto en el medio En tono de broma También el resultado Alivia este tipo De decisiones ¿No? Rey Nidlo Amada con poner el centro Busca por dentro A Samu Lino Samu la va a perder Se complica la vida Y Samu Lino Se desespera Al Cholo Pese a que el resultado Es amplio Con esa pérdida De Samu Lino Y sale jugando El Valladolid Buena combinación Ahora del equipo De Petzolano Buscando aunque sea Un gol Que llevarse a la boca Una mínima alegría Que darle a su afición El envío al área Lo va a despejar De cabeza Clement Englés Que está rindiendo A muy buen nivel Y el balón Que lo recupera De nuevo el Valladolid Cometió aquel error Ante el Mallorca Si no me equivoco Bueno y ante el París Ante el París Ángel Me perdona Sí, sí Ese error Pero se veía Moviendo la enblota Ahí lo que sería El Valladolid Ahora que está buscando Un poco más Estos en los minutos Pues apretar Y buscar su gol De la honra En el medio Despeja ahí Lo que sería El Atlético de Madrid Sigue escuchando de fondo La afición rojiblanca Bueno, Pablo Es que yo no sé Ya si de ironía Esto es demasiado Pero es que me estoy girando Veo a aficionados Con la camiseta Y con la bufanda Del Real Valladolid Entonando el Atlético Atlético de Madrid Pues mira Eso ya más madera Tres para tres Del Atlético de Madrid Buscando el 0-5 Correa Se incorpora también Pues ahí el árbitro Saliba ahí el balón No había correa Y casi se choca Y eso lo hace un control Que cuando te sale todo Te sale todo Estaba internado En el área Que se tiene una calle No 2-37 Centro desde la derecha Que despeja el inglés Marco Llorente Se baja un poquito Las medias Y es como para recuperar Energía Porque es verdad Que es otro futbolista Muy capaz de repetir esfuerzos Y de hacer carreras Esto que ha sido 60-65 metros Carreras larguísimas Para doblar al extremo Eso es lo que te decía De esa combinación Llorente y Juliano Pata derecha Uno o los dos Te van a seguir corriendo Exactamente igual Hasta el minuto 90 Y eso es un dolor de muelas Una banda de pesados Podríamos decir En el buen sentido Para el Atlético de Madrid Y en el malo Para los conjuntos rivales Jugando el Valladolid Roba y recupera De nuevo Rey Nildo Se va a quedar corta La entrega Para Ángel Correa A Buscalino Mientras se escucha Si no me equivoco Y me voy a ir De Ronaldo Vete ya 88 Fuera de juego De Marco Llorente Tras otro Carrero Carrero No se si se capta Del todo Por el micro ambiente Mientras Está jugando El Real Valladolid En un contexto complicado Con su público No a favor Sino en contra Por la imagen Que viene dando Por la situación En la clasificación Y por el contexto Social y casi político Que hay en la ciudad Con el club Con el dueño Y desde luego Este resultado No va a ayudar A calmar las aguas Si tú ya tienes Una de las 3, 4 o 5 Plantillas Bueno Con menos calidad Diferencial Porque también Es una de las De menos presupuesto Y no van todos A una Oye No estoy juzgando La decisión De los aficionados 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 Todo se complica Todo se complica Y la sensación Es que tampoco Una única decisión Arregla el lío Una ahí para el Valladolid Una propiedad Que quizás No tiene tanta presencia Como te gustaría Pues como se soluciona eso Va a sacar de esquina Al Real Valladolid Buscando el gol De Nor Tampoco pueden Estaciones De Gimenez El que se vuelve A imponer Con un poderío Aéreo tremendo Porteo de Valladolid Prácticamente En línea Del centro del campo Que está todo El Valladolid Volcado Para intentar Por lo menos Meter un gol Pero no Intenta añadir Lo mínimo 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 Seguramente algo más De su pregunta Con el fútbol De Valladolid Que despeja Gimenez Justo y innecesario Justo y innecesario No le ha convencido A Juan Prano Hay que añadir Mucho más Como se nota Que es el futbolista Y todavía se siente ahí Parte de De la profesión Claro que sí Correa Se daba la media vuelta Pide falta No la va a señalizar Cuadra Fernández Últimos compases Pero que nadie se mueva Porque queda mucha tela Por cortar desde Valladolid Hay que escuchar A los protagonistas Hay que ver Quien es el MVP Hay que ver Los partidos de la jornada Entre ellos Ese ojo Que va a marcar Mario Marín Se quedaba ahí Perdía Le habían metido un patado No sé a qué jugador Me parece que era Odea de Paul Me parece que se caía ahí En el área Y pierda ahí Lo que sería Ahí el balón No, a Correa Ha sido Le dan ahí Patada por detrás Se queda Dolinos ahí En el suelo Se lo va el balón Hacia adelante Es el que Es el que Como el K Daba la asistencia Ahí el jugador De la asistencia Que en este caso No ha sido asistencia Porque no ha llegado Más el cargol Porque tira Dentro del área Y se la para ahí Lo que sería Black Pero el balón Le llega Lo que sería Al jugador De la asistencia Después de que la pierda Lo que sería Correa Porque se queda No se lo doliéndose Pero bueno El tono de uno Para donde Black Cae a Mario Martín Aunque estaba Anulada la acción Por falta Por Correa Los daños Se jugarán Balón de base De la muerte Para Sorlot Que se lo dedica Ahí Señalando con el dedo Asistencia de Correa De Correa Que ya lo sabíamos Que por datos Son El Atlético de Madrid El que metía Más goles En los últimos minutos Lleva a Llears El que más encaja O sea Las matemáticas Son las matemáticas Cuando se enfrentan Digamos Los dos Estos Había muchas opciones Por ahí Correa Voy a saber Que en estos últimos minutos Se premarca gol O da asistencia Que es el mejor Revulsivo Sobre todo Normalmente Que no sale de revulsivo En este caso Ya no sale de revulsivo Así que sale de la segunda parte Pero es una cosa Que no se valora tanto Como hostia Es que Levan 2 Que está marcando No sé cuántos goles El otro El otro El otro Que lo que hace Correa Ojito Sinceramente Pues yo no conozco Ningún otro jugador Que diga Yo sé que Tengo a este Lo saco desde el banquillo Y me va a dar una asistencia Me va a dar un gol O lo que sea Termina ahí Lo que sería El partido Y nada Como digo Chicos Sin más Descanso Le pasa la mano Por la cara Lo que sería El Valladolid Y tiene que dar gracias Porque le han anulado Dos goles Que le pueden haber metido Dos sitios Ha sido un repaso Increíble Ahí a los jugadores Valladolid Que es una pena Pero es lo que hay Pero bueno Como digo chicos La clasificación Pues quedaría así Con el Atlético de Madrid Lo que sería Dos puntos del Barça Que sí que estarían Igual a esos partidos Luego habría que verlo Del tema del Real Madrid Que estaría Que si gana Todos los partidos Que le quedaban pendientes Uno contra Valencia Y otro contra el Getafe Pues estaría ahí a cuatro Pero bueno Ahí están Y como dicen Antes de Navidad Va a haber un enfrentamiento Del Atlético de Madrid Y Barcelona O sea que se puede poner El segundo En el Atlético de Madrid Hace cojito Pero bueno Termino por ahí el stream Y nos vemos en el siguiente Adiós